Preparaos Bienvenidos a un nuevo evento en vivo. Empezamos en solo unos segundos. Cerbero, gracias por la suscripción. Preparad unas palomitas o un vasito de agua. Vamos a estar aquí un buen rato examinando las últimas novedades de todo lo acaecido en Francia y alrededores. Bienvenidos a todos a un nuevo directo con noticias con un poquito de crítica, pero sobre todo intentando un poco, bueno, pues sacar el dato. Intentar dejar aquí las cosas un poco claras después de tanto bombardeo informativo, después de, bueno, pues tanto que hemos visto en redes sociales. Llevamos ya seis días de disturbios con el tema de Francia. No he llegado realmente a exprimirlo ni nada. Tal vez sí en Twitter lo he estado siguiendo y demás, pero he hecho cuanto, uno, dos directos. Vamos con un tercero porque quería poneros bien al día. Hay temas importantes y sobre todo una serie de informaciones que hay que comprender, que hay que entender. Y tenemos datos, incluso estadísticos, en comparación con las últimas grandes cosillas que hemos llegado a ver con Francia. Lerm, gracias por esa suscripción con Prime. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a mis guardados porque he hecho una cosa. Toda la información que he estado viendo, todo lo que me ha llamado la atención durante los últimos días, me lo he estado guardando. En su momento, ya pues había preparado directos donde tenía un montón de pestañas, se me hacía un poco lioso. Entonces, esta vez voy a partir de, bueno, toda una serie de guardados, ¿no? Lo último, así un poco sonado de lo que se ha visto en Francia, ha sido el asalto a la vivienda de un alcalde. Aparentemente, pues ha sido retirada o ingresada. Su mujer, habían estado quemando y demás. Pues han atacado a la vivienda, ya digo, de un político. Y esto me ha hecho mucha gracia porque, para empezar, bueno, vamos a ver algo que yo diría que es un poquito poco humano, ¿vale? Un poco injusto. Y es que estaban comentando lo siguiente. Y es, esto los franceses, bueno, ya serán unos u otros, no voy a hablar con esto del punto de vista de todos, pero se comentaba lo siguiente, y es que al atacar a un alcalde estarían traspasando una línea roja. Y es una de, tío, ¿no has tenido suficiente con que le cortaran la mano a un hombre? Que he visto esas imágenes que no las pienso compartir porque son horribles. O sea, estaba en shock el tío, la mano en el suelo. O sea, horroroso, horroroso. Han pegado una paliza a dos agentes que se habían quedado inconscientes o habían muerto. No lo sabemos porque yo diría que podríamos confirmar que están muertos. Ese tío estaba cao, cao total. Si no está muerto, ha sufrido daños. Ya digo, bien jodidos. Y bueno, pues heridos al final. Ha habido palizas callejeras, ha habido de todo. Habíamos visto armas de fuego por parte de la gente que protagonizaba estos disturbios por refrescarnos un poco a la memoria, por si hay gente un poco perdida y demás, antes de que continuamos con todas estas informaciones. Recordemos que todo esto es en respuesta a lo que ha sido la muerte de un joven de 17 años que conducía de forma temeraria, que había sido al final neutralizado por un agente francés. Este joven, creo que era argelino, corregidme si me equivoco, pues tenía ya sus antecedentes por venta de drogas, no sé si incluso conducción sin matrícula o rollos falsos, en fin, un montón de movidas relacionadas con ese nivel, digamos, de crimen. Entonces, bueno, todo esto se convirtió en una especie de respuesta pretendidamente antirracista, pero donde realmente las cuestiones eran difícilmente, bueno, maquillables, vamos a decir. Porque al final no hemos visto una respuesta coherente, no hemos visto un motivo tampoco coherente, lo que hemos visto es un pillaje, lo que hemos visto han sido asaltos, ataques a la comunidad auténticamente francesa, a la comunidad blanca, hemos visto saqueo de locales, hemos visto, pues, gente que se ha pasado 4.000 pueblos, habían estado conduciendo autobuses a toda velocidad, autobuses robados, habían quemado líneas enteras de autobús, miles de coches, miles de coches, y habían estado cortando también la iluminación, las farolas, con motosierras. Aparentemente con algunos, pues, vigilando estos disturbios, no franceses, sino de estos africanos, con escopetas, con armas automáticas, con rifles de caza también, y cualquier forma también, pues, evidentemente, de armas improvisadas. Bien, vamos a continuar, pues, con el punto que os quería comentar, que quería compartiros primero. Tengo un montón de material, pero aquí está. Después de cinco días de disturbios, la izquierda francesa pide calma. El portavoz de la policía de París indica que un límite ha sido cruzado tras el ataque a la casa del alcalde y la hospitalización de su esposa por quemaduras. Esto es lo que os comentaba, y este va a ser el punto desde el cual vamos a partir, pues, esta información es de hace unas horas, sería de hace un día justo, y parece ser, como os comentaba, que habían atacado a un alcalde, y ya, pues, la policía saque este comunicado, la izquierda dice, calmémonos, ¿no? Es una D. Se calman los políticos incendiarios, se lo toma en serio la policía solo cuando atacan a un alcalde. Esto me parece jodidamente injusto, chicos, ¿qué queréis que os diga? Comentaban, GTA France, GTA Francia. Bueno, sabemos también que todo el tema de los disturbios se ha visto contagiado en lo que han sido los países vecinos, no España, crucemos los dedos, pero sí Bélgica, y se ha visto también en Suiza. Entonces, aquí vamos a tocar un tema que es muy importante, vamos a hablar de tanques en las calles, ¿vale? Lo había compartido, creo que he cerrado uno de mis múltiples post. Ya digo que igualmente tengo todo muy bien condensado, ¿no? Dentro de lo que son mis bookmarks, entonces no vamos a perder ningún pedacito de información, pero he echado un vistazo a estas imágenes, luego las comentaremos. Llegado el momento, os daré toda la información que hay al respecto, toda la información que de alguna forma, chicos y chicas, pues he podido llegar a reunir, porque muchas de estas cosas al final son de que se cuenta, se comparte, salen medios oficiales, pero corroborarlo, sin ser yo el que esté en Suiza, sin ser el resto de gente quien esté en Suiza, pues también es un poco complicado, pero aquí vemos toda una hilera de vehículos militares recorriendo las calles de Suiza. He visto varios nombres referenciados, como, digamos, qué sería realmente lo que estamos viendo, si estamos viendo Zurich, si estamos viendo... No sé si será que la ciudad tiene varios nombres. ¿Brenn? ¿Puede ser? O sea, lo que sí sabemos es que en la frontera entre Francia y Suiza ha habido disturbios. Entonces tiene sentido que Suiza quiera estar alerta. Ha habido detenidos, esto lo sabemos. Mínimo siete, no va a ser algo tan grande como lo que hemos visto en Francia, pero sí que los suizos estaban pendientes de todo esto. Ya digo, el tema de los tanques, de los vehículos militares, lo veremos después. Volveremos a ese punto. Vamos a intentar llegar a lo que tengamos aquí. Y, ah, bueno, un puntito interesante tenemos. Vamos a ir por partes, vamos a ir por partes. Vamos a llegar a más o menos lo último que no os haya mostrado. Es que hay un montón, ¿eh? Hay un montón de escenas. Bueno, esta es buena, esta es buena. Hablemos un poco de la respuesta de la ciudadanía francesa. Esto ha sido, pues, de rebote lo que tenía que suceder con todo lo que habíamos estado viendo, con cómo se había propasado, pues, esta población, iba a decir, franco-musulmana, franco-islámica. Estos, pues, al final, hijos de inmigrantes o inmigrantes africanos y demás. Y es que vamos a ver que ya en torno al tercer día o demás empezaron a asaltar, pues, un poco los franceses a defenderse. Habían montado patrullas en diferentes calles, pues, a lo mejor combates con lo que hiciera falta. Habíamos visto ya que había gente defendiendo sus coches, que había gente queriendo defender sus comercios. Y luego, de hecho, en también ciertas poblaciones hemos visto, pues, mareas de nacionalistas o de, bueno, pues, de ciudadanos intentando defender la calle. Hemos visto peleas, de hecho, de estos contra, pues, estos, si no africanos en todo caso, o musulmanes, árabes y demás, incluso también contra los antifascistas, ¿no? Entonces, aquí ya estamos viendo de todo. Aquí vemos el caso. Leemos lo siguiente. Se difunde esta imagen de un presunto terrorista africano detenido por un comerciante cuando se disponía a asaltar su tienda. Con la policía desbordada, esta es la única solución para algunos. Entonces, veíamos un asalto a una tienda y le había dejado atado de pies y manos. Increíble el tema de los nudos. O sea, parece que el tema de los nudos se le ha dado bastante bien. Y lo que estamos viendo con esto es precisamente, bueno, no solo un castigo y ya está, sino que estaría intentando atrapar a estos criminales para dárselos a la policía. ¿Hasta qué punto esto resulta más o menos coherente, viendo que la policía ha estado un poco pasiva o desbordada? Y luego encima tiene la fama, la policía europea, de recibir a toda esta gente y sacarlos de comisaría cuanto antes. Si realmente han participado miles de estas personas, ¿tan siquiera acaban en los calabozos? ¿Es tan siquiera realista tener una respuesta coherente de la policía? Hemos visto que se preocupan por los alcaldes, pero todos estos comerciantes a lo mejor están un poco más a su suerte. Decían, entiendo que estén cansados y tal, pero ya herir a bastante gente y quemar coches, pues no sé la verdad. Bueno, no sé si entiendes bien la situación, querido videomáster. O sea, ¿cansados de qué? ¿De qué van a estar cansados los franceses? Digo, los franceses, los africanos. Porque luego siempre, claro, plantean este tema del racismo y demás como excusa y todo el rollo, o el capitalismo y eso nada de... Bro, primero, tú has decidido venir a este país. La situación económica que tú te busques es responsabilidad tuya. Y ya, pues muchas de estas familias, ya lo veremos, nos cuentan con ayudas. Esto lo veremos, porque va a ser un tema que vamos a tratar. Pero encima, si matan a aquel chico, que de hecho fue por accidente realmente, intentaron neutralizarle, pero no con la intención de realmente ponerle a dormir de por siempre, pues mira, es que mala suerte, ¿sabes? No tiene nada que ver con el racismo. A ese personaje, al... ¿cómo se llamaba? ¿Najuel? ¿Najel? Bueno, el chico de 17 años, que había sido detenido en un punto de control y que luego se había pretendido escapar, pudiendo haberse llevado de por medio a un policía e incluso a más gente, eso había que detenerlo. Era una persona con antecedentes y que en ese momento estaba incumpliendo la ley. De forma peligrosa, ¿vale? Porque si tú incumples la ley en el sentido de, mira, pues protagonizas un hurto o pasas por un lado, que no tiene que ser, pero una velocidad moderada y demás, o te pasas un control, pero no te vas a toda hostia que podrías atropellar a alguien. Bueno, pues yo entiendo que de esa forma no se pase a aplicar la fuerza. Pero desde luego sí. Tú tienes un caso de estos que de repente pega el acelerón, pues siendo policía, yo creo que casi aplaudo que tuviera los reflejos como para meterle ese tiro. De hecho, tengo datos que puede que ya veremos, pero bueno, que ya vayamos a ver, pero os lo adelanto. Se ha hecho una autopsia y aparentemente, efectivamente, se puede llegar a la conclusión de que la gente intentó dispararle al brazo. Lo que pasa que la mala suerte es que la bala se alojó en el torso después de atravesar el brazo. Yo esto es lo que he llegado a comentar, no sé si en privado o en algún directo anterior. O sea, tú intentas inmovilizar, intentas neutralizar a un conductor y qué opciones tienes realmente. Lo más que puedes hacer es no dispararle a la cabeza. O sea, el resto del cuerpo de cintura para abajo está protegido por el propio coche y no sabes si realmente le vas a dar. Tendrías que apuntar a la ventana, básicamente, dentro de las posibilidades que tienes. Es lo que hay. Entonces, bueno, pues ese chaval decidió no solo delinquir con anterioridad, sino proponer, digamos, una situación de riesgo en ese momento donde había pocas alternativas. Y yo esto lo he llegado a comentar, creo, en alguna pasada edición aquí en Twitch. Y es, tú imagínate que ese chaval se va a toda hostia, pega el acelerón, se va con un coche de gama alta que puede alcanzar buenas velocidades y no solo escapa de la policía, sino que continúa para seguir con esa persecución a esa misma velocidad. Podría atropellar a otra gente, podría herir a otra gente que habría tenido todavía menos culpa que él. Entonces, yo creo que ha sido, dentro de lo que cabe, no voy a decir proporcional, porque la muerte no era intencional, la del chico, pero tiene sentido. Quiere decir, la actuación policial es coherente. ¿Vale? Luego ya, son los franceses los que deberían de estar hartos de la respuesta que se ha vivido. Y mucha gente estaba sacando pues temas un poco pasados, pero realmente recientes, como la violación y el descuartizamiento de una chica, creo que era de 12 años, puede ser, en 2022, a manos de una argelina y no hubo una respuesta de este estilo. Es que, por cosas que ya ha sucedido contra la población blanca, contra los auténticos franceses, por parte de esta gente que son inmigrantes de primera, segunda, tercera generación, se podría haber respondido con la contundencia que ellos han pretendido responder ante un caso en el que ni siquiera estaba justificado responder de ninguna de las formas. Entonces, si resulta que yo puedo quemar medio país, yo puedo reventar toda una línea de autobuses, puedo cortar farolas, puedo pegarle palizas a la gente porque hayan matado a alguien de mi raza, a estas alturas, vamos, Europa ardería y solo quedarían cenizas, te lo juro. O los países africanos, solo quedarían cenizas. Entonces, no hay sentido. Respecto a esto, más allá de la defensa ciudadana que seguiremos analizando y demás, quiero compartiros una información. Y es que se han abierto una serie de crowdfundings tanto a favor del policía que había disparado como a favor de la familia o los motivos que sea del chico este que había muerto. Y en torno al chico creo que se habían sumado como unos 100.000 euros, que es un pastizal enorme para la familia de un criminal y su madre otra criminal porque fue la que incitó al odio y básicamente fue el motivo en gran medida de estas protestas y saqueos. Pero bueno, os voy a comentar, esta es la parte buena, la familia del policía, bueno, el policía, tiene ya un crowdfunding de 800.000 euros. No sé si podemos encontrarlo, no sé si me lo he guardado dentro de todas estas diferentes informaciones, aquí lo vais a ver, ¿vale? Ahí está. Esto es el intento de juntar dinero a favor de la familia del policía de Nanter. Y esto un poco buscando, no me imagino en plan pagarle sus servicios que de alguna forma de fondo, pues por si pudiera ser que le despiden a tal también, pero esto es para que se pague bien el tema de los abogados y demás y pues de ninguna de las formas le falte publicidad o forma de defenderse, se han volcado con él, o sea, brutal, brutal la verdad. Espero que no tenga ningún problema después del tema de la autopsia y después de todo esto, ¿no? ¿Qué comentaban por aquí? Yo escuché que ya había llegado a un millón. Es muy posible, es muy posible porque esto es de hace 21 horas. Habrá llegado al millón, pero seguro, seguro. O sea, pero que veáis un poco la prueba que el pueblo francés, si no más gente, se ha volcado con este individuo y yo creo que no es para menos. El policía, si no mal recuerdo, sacó algún comunicado pidiendo perdón y no sé qué y no sé cuántos, estaba como muy arrepentido. Me da muchísima pena porque, a ver, por un lado yo entiendo que por mucho que incluso el chaval se lo pudiera merecer a cierto nivel de que dijeras no fue intencional el matarle, fue un accidente, pero bueno, era un criminal, pues es un peso que llevas encima y tú como policía, si eres un buen policía, no vas a tener tampoco las ganas de andarle reventando a todo el mundo a tiros con el policía de Estados Unidos, ¿no? Que parece que si no todos, pues muchos les encanta ser de gatillo fácil, les encanta buscar la excusa. Tú como policía, pues quieres proteger a la gente, a lo mejor crees en la reinserción y un buen policía que querría detener a la persona, digamos, con el mínimo daño posible para reintegrarla en la sociedad. O sea, tú prefieres, en lugar de matar a alguien, que esa persona se adapte. ver cómo tiene que cargar con la muerte de una persona que no es inocente, pero siendo él inocente, aunque le haya matado a nivel intencional, pues es muy triste, ¿no? O sea, tú imagínate esa persona viendo que de alguna forma se puede sentir responsable, o sea, esa persona se puede haber sentido responsable de lo que ha sido, no solo la muerte de aquel chaval, sino de todo lo que ha sucedido después. Tú eres un policía sencillo de una localidad secundaria, a lo mejor de Francia, y de repente ves que has conseguido que se desencadene el evento del mes, si no del año en tu país. Que la gente va a estar hablando de esto, que va a ser un antes y un después, que ha habido gente que ha perdido la vida, ya sea con su acto concreto o después, que uno ha perdido la mano, que ha habido unos destrozos descomunales, que ha habido gente que ha quedado aterrorizada con todo esto, solo porque apretaste el gatillo. Pues, yo creo que no debería de sentirse arrepentido, porque al final todo esto es culpa de los agitadores, es culpa de los aprovechados, de los delincuentes, pero yo entiendo, yo entiendo la postura de la gente y que de alguna forma, pues, pues incluso, no sé si teniendo más o menos razón en esa intención, pero, queriendo quitarse de todo y decir, mira, perdón, tal, no sé qué, desde luego es desafortunado, quiere decir, por mucho que el chaval fuera puta escoria y su madre también, pues, hombre, pues, acabar con la muerte del chico, ya digo que no habría sido la intención del policía. Repito que, según lo que sabemos, según la autopsia, está claro que no intentó disparar a matar, entonces, eso puede que le facilite a la hora de estar absuelto sin cargos o con menos cargos, si es que hay algún problema en torno a todo esto y, pues, tiene más apoyo del pueblo. A lo mejor, pues, hemos visto un poco la recaudación de fondos a favor de la familia del chico y de la familia del policía y el policía gana 8 a 1. 8 a 1. Lo que me parece de todas formas criminal con todo esto es que, aún viendo todo lo que ha sucedido, aún conociendo el fondo de cada una de las dos partes, todavía haya un uno frente a otro que quiera defender la otra versión, ¿no? Claro, evidentemente, a nivel de poner dinero por esto, los africanos que han montado el lío, muchos de ellos, proporcionalmente, no van a apoyar nada de esto, ni mucho menos. A ver que no es que sea obligatorio, pero tanto por poder adquisitivo como al final por todo lo que estábamos viendo de realmente un interés detrás de todas estas acciones, de la gente que irrumpía en comercios para llevarse bolsos caros, han reventado un concesionario de motos, otro concesionario de coches, han robado, o sea, han quemado, vamos a ver las cifras, vamos a ver, bueno, parte de las cifras porque ha habido mucho más daño, pero bueno, han reventado un total de 4.576 vehículos, o sea, quitando daños personales físicos, de que le hayan pegado la paliza a uno, de que hayan mutilado a otro, de que hayan matado a gente, porque en principio sabemos o tenemos razones para pensar que ha muerto gente, habíamos visto un par de agentes de paisano que habían quedado totalmente noqueados, no conocemos el resultado, aparentemente muertos, sino pues con daños o con una situación bastante grave de pérdida total del conocimiento, ¿no? Entonces, aparte de eso, aparte de eso, estamos viendo que en comparación con los anteriores disturbios grandes de 2005, ¿vale? no han sido con estas cuentas 21 días sino 5, estaríamos en el sexto día, ¿vale? y en un cuarto del tiempo se han reventado casi la mitad de los coches, o sea, ha sido como el doble de intenso que ninguna otra cosa que hubiéramos podido ver, ha sido un boom auténtico y como os comento, aparte de todo la destrucción y demás, o sea, lo que se ha visto en mucha gente, pues robando electrodomésticos, robando zapatillas, robando ropa, robando bolsos caros, habían asaltado también una FNAC, o sea, es que la cantidad de tiendas que han asaltado es incontable, ¿no? y tal y como en su momento ya repasaba, a mí esto no me parece un motivo de defensa del gran comercio, o sea, no tengo ninguna motivación de fondo, más allá de la del propio orden, pero sí que me preocupa más que el hecho de que saquen esos comercios y esos comercios se vean dañados de alguna forma, como os comento, la moral detrás de toda la presunta protesta, el hecho de que esta gente no está buscando luchar contra el racismo, el hecho de que de hecho no hay un caso de racismo de fondo y de que todo es una vil excusa para saquear y para cometer todos estos atropellos. Parece eso sí que finalmente, aparte de la ciudadanía, la policía pues está tomando un poco más de cartas en el asunto. Ya veremos esto a qué nivel es, pero tenemos más que comentar. Subamos el ritmo del comentario, vamos a por un tema muy candente, esto es súper interesante, ¿vale? Y vamos a comentar lo siguiente. Hay informes no confirmados de que ciertos comandantes militares franceses de alto rango y en servicio han entregado un ultimátum a Macron. ¿Restaure el orden dentro de las 48 horas o lo harán ellos? Señoras y señores, esto es muy gordo. Si esto es cierto, si esto es cierto, esto es muy gordo. 48 horas de ultimátum a Macron para que detenga todos estos saqueos y todo el desorden vivido en Francia. La foto, de hecho, del oficial por aquí que sale no sería la correcta, sería este otro, ¿vale? Se están refiriendo sobre todo a una personalidad en concreto y demás. Esta es la información de fondo, pues en principio no confirmaríamos, pero yo si fuera militar desde luego estaría preocupado por, bueno, hacia dónde va el país. Y yo creo que esta noticia, pese a que haya sido un bombazo, porque ha llegado a 3 millones de reproducciones todavía con el ruido de todo lo que ha sucedido, mucha gente no se habrá dado cuenta de esto y demás, es importante. Sigo leyendo. La imagen es del general Pierre de Villers, que ya digo, no es esta, sería la de este de abajo, que aparentemente se habían equivocado, retirado y muy respetado, un aristócrata francés, un general condecorado y respetado al que Macron humilló públicamente en un desacuerdo por los recortes a la defensa. Señoras y señores, si esto se confirma, en Francia las cosas están más chungas que lo que creíamos. Y con todo lo que ha sucedido, en su momento ya nos sorprendíamos, parece increíble que el ejército no haya salido a la calle. ¿Qué comentaban por aquí? Ya me imagino a la gente con bolsos de Louis Vuitton en el gueto. Es lo que va a suceder, tal cual. Que por cierto, otra de tantas imágenes, no sé si la tengo por aquí, no sé si dispongo de ella, ya digo, esto es muy gordo, si es cierto, habían quemado todo un edificio entero de residencias. Bueno, esta es la imagen para que veáis de cómo ha quedado Francia, que parece una película de apocalipsis. O sea, esto es, pues, qué sé yo, un barrio en Francia y ves todo destrozado. Es desolador. Aquí coges y puedes grabar un nuevo episodio de The Walking Dead sin ningún problema. Pues vacío por la mañana, parece que todos los problemas pues suelen venir tarde, noche, etcétera. Es que es increíble. Porque luego pensaréis, bueno, daños materiales tampoco es tan importante. Es que estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de que la gente va a tener que recoger esto. De que la ciudad luce desolada. De que hay lugares que ya apestan a inseguridad. O sea, quedan marcados por la presencia de estos activistas, de estos maleantes, de estos delincuentes. Hablamos de que realmente han quemado casas. Que luego se ha hecho el tema sonado cuando han alcanzado a un alcalde. Pero, por favor, ¿y el resto de gente cuyas casas o comercios han quemado? O sea, no hablemos de la pérdida de tiempo que es para el trabajador más humilde. Tú imagínate que eres un autónomo, ¿vale? Eres un autónomo y te queman la furgoneta. Te sacan de la furgoneta y te queman la furgoneta. Y a lo mejor si te resistes, encima te pegan una paliza. Te pegan una paliza, te queman la furgoneta y tú mañana como trabajas. O sea, incluso en el orden más bajo de la preocupación de todo esto, estamos hablando de gente que va a tener problemas para alimentar a sus familias, para seguir con su trabajo. El francés promedio no va a estar apoyando esto de ninguna de las formas. Ya digo yo que no es justificable, pero es que encima habíamos visto en su momento lecturas, encuestas de que el 70% de los franceses apoyaban una intervención más dura. No sé si hablábamos en su momento del ejército. Vamos a ver más cosillas porque, repito, tengo un montón de datos, tengo para dar y tomar. Vamos a ver más imágenes. Ahora estamos llegando a algún punto. Estados Unidos también está muy atento. La gente del otro lado del charco están viendo todas estas imágenes al cabo del día. Y aquí vemos una carga de lo que parece ser policía francesa ante algunos de estos delincuentes que estaban por asaltar otra tanda de comercios. Y vemos que arrestan algunos pero en otras ocasiones como que no tienen tantas ganas de andarles persiguiendo y demás. Y esto puede encontrar muchísimos motivos. Ahora lo explicaremos. De momento vamos a seguir viendo las imágenes. Fijaos que le meten ahí una patada como que se cae pero consigue escaparse, ¿no parece? O sea, son un grupo grande. O sea, fijaos el nivel de caos que estamos viendo. Este solo es un caso de tantos, ¿vale? Solo es uno de muchísimos casos que aquí, por ejemplo, pues ha intervenido la policía. Le está dando con un estrobo con una luz de estas intermitentes rápidas al camarógrafo. De esto también vamos a hablar a continuación porque también tiene chicha el por qué la policía pues va como intentando ocultarse y demás y todo este rollo. O sea, vemos una carga policial ya con porras en mano no las mierdas que habíamos el otro día de que iban sin nada y demás pues les intentan meter unos cuantos palos, les intentan dispersar a los delincuentes a este montón de abrecerraduras y como os digo se quedan con varios de ellos. O sea, yo me imagino que aquí existe un problema y es que si tú realmente para empezar vas detrás de todos y cada uno como he comentado antes no tienes espacio en los calabozos para procesar a toda la gente. Y por otro lado la policía también tiene que ser un poco práctica. O sea, una cosa es que está inactiva, que esto está mal como días pasados pero ahora lo que estamos viendo es que bueno por lo menos pues entra en acción y tiene que servir como una herramienta ante todo disuasoria porque si tú realmente quieres controlar esto ya te digo que necesitas al ejército pero la policía por lo menos entra lo que hace es arrestar a dos de ellos que parezca que no sale gratis la cosa y dispersar al resto y ya con que la calle esté segura pues han cumplido con su trabajo yo diría. Por otro lado si realmente tienen que ocuparse de toda la ciudad de varios barrios y están atendiendo a no sé cuántas llamadas o problemas también me llegaría a preguntar si estos agentes no están ahora mismo hasta cansados y encima también recordemos que tienen que tirar con todo el equipo que llevan encima llevan escudos llevan cascos el casco no es ligero en verano llevar este equipo que llevan encima tiene que ser un absoluto coñazo y pues no no es tampoco fácil andar persiguiendo a una persona que básicamente va en deportivas y con pantalones cortos ¿no? Entonces bueno parece que aquí si consiguen asegurar los comercios detienen a unos cuantos y luego aquí llega el momento interesantísimo que esto no me lo esperaba pero tiene cierto sentido del estrobo eso es un estrobo eso es una luz que se utiliza para desorientar a la persona que tienes enfrente para hacer que le sea molesto apuntarle y demás se puede utilizar pues en en CQB en momentos digamos lo puedes llegar a ver incluso en partidas de Airsoft ¿no? como un elemento como un accesorio que le encanta a todos estos militabús ¿no? y básicamente eso es para molestar y como que te cuesta mantener la vista fija ante un ataque digamos de luz así entonces yo me imagino que la intención de los policías es una de bueno nosotros estamos haciendo las cosas bien pero cuanto menos se vea como actuamos pues mejor porque menos backlash va a haber contra ellos ¿no? aunque la mayor parte de la ciudadanía francesa pueda estar apoyando la obra policial pues todavía habrá gente que no entonces se quitan de problemas ellos hacen su trabajo y a tomar por culo ¿no? entonces es curioso porque veo necesarias las dos partes el que graba hace muy bien mostrándonos estas imágenes es material de primera mano de lo que se está viviendo en Francia uno de tantísimos casos infinitos pero por otro lado pues el policía también hace su labor y dice mira para precisamente poder seguir cazando a todos estos cabrones necesitamos el menor ruido posible o sea tú imagínate un policía que dice mira yo le pego 50 porrazos pero no me grabes así nadie se queja porque le meto 50 porrazos y le sigo metiendo 50 porrazos al siguiente a este y al siguiente entonces bueno es ahí una especie de conflicto de intereses por un lado vamos a decir el derecho a la información ¿no? y por otro lado pues ese trabajo que cuanto más discreto sea pues más efectivo a lo mejor puede llegar a ser ¿no? y esto es bueno lo que está haciendo un poco la policía una muestra de la policía y bueno esto es impactante también esto vamos a verlo esto se ha visto hace tan solo unas horas aparentemente esto es un coche que parece que va fuera de control o que alguien lo lleva y ojito con esto ¿vale? esto es espeluznante o sea que putos huevos tío ¿qué ha sido eso? estaban diciendo en esta imagen en plan que habían utilizado un coche bomba se estaban cuestionando si habían lanzado un coche bomba en París o en Francia entonces veamos de nuevo o sea a mí sinceramente me da igual lo que haya sido si es un coche que se ha explotado con algo si la explosión es de otra cosa y ha sido el timing de que el coche pasaba ahí parece que se la pega el coche si realmente era un coche bomba el caso es que Francia está así y me parece inaudito me parece inaudito yo no me sorprendo porque el vídeo ya lo he visto lo tenía guardado para vosotros ¿vale? yo ya lo he visto un par de veces increíble desde luego algo ha petado algo ha petado seguro ¿vale? decían es el timing sí pues si es el timing te digo me parece correcto puede ser que sea el timing puede que parezca que se la pega el coche pero el coche no se la pegue pero qué coño ha explotado tío o sea si ya vamos a lo Michael Bay por la vida increíble comentaban son sus costumbres parece una bomba de gas el coche pasa cerca decían luego habrá ciertas personas que te hablarán de los ultracatólicos de que si criticas esto eres un racista o de que son pobres personas bueno esto si queréis ver lo que he escrito hoy en twitter sois perfectamente bienvenidos me tenéis como arroba mayor z en twitter y ahí pues estoy comentando un montón de cosas desde la película de indiana jones hasta lo sucedido en francia y sobre esto esta mañana me pasaba unas informaciones aquí mi colega adribeard y decían por aquí era una seta de temo mataquito cabrón que esto es serio y bueno pues aquí el compañero me pasaba unas informaciones y yo lo compartía decía la religión de casi paz ¿por qué? porque si tú le preguntas a la inteligencia artificial al chat gpt en plan ¿cuáles son las mayores organizaciones terroristas? por a lo mejor número de gente en la organización por número de asesinatos y demás te vas a encontrar esto las organizaciones terroristas religiosas ¿vale? para distinguir y ver realmente si hay religiones de paz y religiones que no son tan de paz ¿no? y nos encontramos con esto islamismo 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 chiita islamismo 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 que en algún la que se tiene que se tiene que adaptar mejor a los nuevos tiempos veremos que ocurre pues esa es un poco la cuestión lo que estamos viendo con muchos de los casos de terrorismo islámico con el comportamiento más machista más homófobo lo que sea y respetuoso también con la cultura en general de los blancos la falta de respeto al país de acogida todo viene de gente del islam o sea los chinos llegan los chinos llegan los coreanos llegan los japoneses son gente súper respetuosa incluso se pueden montar sus barrios pero sus barrios no acaban siendo un problema no suelen serlo por lo menos te puedes encontrar un barrio chino y entras ahí tú sabes que estás guay no te van a meter una puñalada por la espalda no te van a robar etcétera no sería lo normal a lo mejor recordamos casos como cuando los coreanos se defendieron en california de cierta oleada de saqueos y demás pero se estaban defendiendo al fin de cuentas tampoco estaban atacando a nadie no hicieron daño a nadie entonces también vamos a encontrarnos con casos de bueno pues inmigración de otros europeos que no son necesariamente del mismo país pero se adaptan más o menos bien pues puede haber de todo pero la proporcionalidad en criminalidad la encontramos en gente que viene del norte de áfrica y del áfrica profunda de gente marcadamente de cultura islámica de sirios también oriente medio que luego a lo mejor nos lo intentan colar que si no que era cristiano que si no que es español español mis cojones español de ceuta el cabrón ¿sabes? me explico entonces porque luego se juega mucho con esto se juega con la nomenclatura se juega con la legalidad a España le encanta demostrar a las autoridades les encanta demostrar que no hay un problema cultural religioso o racial cuando si lo hay y lo van maquillando o no te dan el nombre o si está nacionalizado español te dicen que ha sido un español para que pienses que ha sido uno de los tuyos toda mentira la mayor parte de las veces toda mentira entonces incluso si alguna vez es cierto que bueno vemos un crimen que lo sacan tal no sé qué oye mira pues esto lo ha hecho un español pero de verdad un español que lleva generaciones aquí que no son sus padres los que han venido etcétera bueno ese tipo de cosas ocurren entendido pero ya vas con la mosca detrás de la oreja porque te están intentando timar te están intentando marcar un discurso día sí y día también y los datos matan el relato entonces qué más gente por ejemplo de la América Hispana que sí que hay algunos que se integran a bandas y demás pero tampoco es normal y además todo el tema de las bandas latinas se ha visto potenciado también mucho por Estados Unidos no tanto por la propia Hispanoamérica ¿no? entonces no me vas a comparar la bueno no ya capacidad sino la facilidad general estadística la adaptabilidad estadística que tiene un hispanoamericano con la que tiene alguien del norte de África o sea no me puedes comparar que tenemos en común la historia que tenemos en común la religión si es que pues son religiosos yo no lo soy pero bueno mi cultura es una cristiana de fondo si hablamos los dos en español pues todo va a ir mucho más sobre ruedas que si importo a alguien que viene de Nigeria ¿vale? entonces eso es lo que hay cualquiera que te diga a lo contrario te está mintiendo malditos videojuegos lo sabía sabía que la culpa era de ellos bueno esta es otra esto ha sido muy interesante también que hemos visto como Macron le echaba la culpa a los videojuegos y a las redes sociales o sea el problema no son tus políticas migratorias el problema no es que no estás consiguiendo integrar a la población por medio de pues yo que sé pues unas instituciones que realmente eduquen bien a esa a esa población no el problema es del ciudadano de a pie y de sus costumbres es que mira vamos a encontrar un meme que es muy gracioso ¿vale? esto tiene que ver es como como mearse fuera del tiesto ¿no? ¿vale? esta es la revolución francesa ¿no? revolución francesa y sale pues el rey de turno quien sea diciendo esos malditos videojuegos ¿no? ¿qué pasa? en los tiempos de la revolución francesa también había videojuegos porque bueno a ver la revolución francesa comparativamente podemos entenderla como algo más justificable era una revolución contra una monarquía una monarquía absolutista que bueno estaba cometiendo una serie de excesos tanto por la vida de palacio como por el desgaste que había tenido la nación para ganar ciertas guerras entonces bueno podemos entender la presión social en torno a este tema no tanto en torno al segundo pero sí que es comparable incluso si entendemos bueno pues el terror revolucionario que se vivió en aquellos días y bueno es que la revolución francesa se pinta como un evento transformador como un evento necesario para llegar a la Francia de hoy en día y sin embargo bueno fue horrible ¿vale? entonces dentro de ciertos márgenes puede ser una comparación bastante interesante ¿no? Decían por aquí Robespierre era uno de los mayores fans del Doom ¿no lo sabías? Todo un gamer ¿no? Era todo un gamer vamos a ver qué más cosas tenemos por aquí porque bueno ahí tenemos ya digo el asalto a la casa del alcalde de turno y demás bueno vamos a ver esto la policía francesa se han quedado sin paciencia con los protestantes en vídeos pillados en cámaras de seguridad la policía asaltó una tienda en mitad de un saqueo y bueno e hizo frente a los saqueadores a los delincuentes vamos a ver o sea entra la policía está todo pues manga por hombro lo estamos comprobando y entra en contra este encapuchado semidesnudo y le muelen básicamente a palos contra la esquina rodillazo en la cabeza patadas y poco me parece y poco me parece la verdad porque esto tampoco es ni siquiera un robo puntual no es un robo de madrugada no es esto es el terror esto es el terror esto es anarquía entonces tú no estás deteniendo a un ladrón puntual especialmente desesperado o profesional que había tomado un camino mal en la vida estás matando a gente aprovechada a gente de lo más ruin que te puedes llevar a la cabeza y encima también con el problema de que no puedes lidiar a la vez con todos entonces necesitas marcar ejemplo necesitas ser contundente aquí vamos la policía que ya digo sí cuatro tortas pero mira dos collejas vamos poco me parece ya digo es una de venga fuera de aquí cabrones ahí bien estas son las escenas que queríamos haber visto hace tres días hace cuatro días hace cinco días si hubiese podido ser ¿no? poco es comentaban pillado infraganti ya te digo y vamos a ver esto es un punto importante hemos hablado hemos hablado de todo hemos hablado de la casa del alcalde hemos hablado de los destrozos hemos hablado de la actividad de la propia policía hemos hablado muy importante de el aparente intento o amenaza de golpe de estado por parte de del ejército bueno no sé si decir golpe de estado pero cuanto menos actuación del ejército totalmente independiente esto es un rumor no está confirmado pero ahí está el ejército aparentemente estaría pendiente de todo esto y aquí lo que estamos viendo ya es la ciudadanía totalmente organizada en contra de los asaltantes y vamos a ver en esta ocasión una masa enorme como no hemos visto hasta el momento una cantidad de gente gigantesca esos eran franceses esos son franceses saliendo a contestar a todos los otros delincuentes claro con esto os voy a decir una cosa porque aquí vamos a tener que abrir un cajón de mierda necesario y es que en muchos de los posts que están saliendo se está tratando a esta gente como nacionales como gente de que utilizarían por ejemplo en este post veamos un grupo de nacionalistas patrulla las calles de Lyon vale que ocurre está claro que los primeros que van a responder o algunos de los que van a responder no todos no tiene por qué pero va a haber nazis va a haber nazis involucrados va a haber gente ultranacionalista que va a salir de las primeras contra todo esto eso es bueno eso es malo pues depende hasta qué punto evidentemente si es para realmente responder en el momento apropiado como cualquier otra persona deberían entrar a puros palos pero esto va a ser combustible para el auténtico fascismo pero entonces lo que realmente tenemos que pensar es que se tendría que haber llegado a tiempo no sólo a detener estos disturbios que ya ha sido criminal lo que han tardado en ponerse a actuar un poco más fuerte sino deberían de haber realmente vigilado esa integración y esa entrada de inmigración para que no se hubiese llegado a este punto de ya literalmente saqueo de un país europeo que se creía el centro del mundo si se hubiesen hecho las cosas bien se hubiera aparecido la policía siendo contundente contra los manifestantes el día uno con los primeros saqueos con las primeras armas que se vieron automáticas en las calles porque bueno se había visto por ejemplo a un francés que había sacado una pistola era un hombre mayor con una pistola y se le había detenido a él de los negros con automáticas no se sabe absolutamente nada de que les hayan detenido ni nada similar entonces hemos visto una injusticia no sólo por parte de estos inmigrantes o hijos de inmigrantes sino hemos visto una injusticia a la hora de cómo se ha tratado el tema de los disturbios buscando casi controlar más a la población francesa que al que realmente estaba ocasionando los disturbios era una de no por favor no respondáis a los africanos no respondáis a los musulmanes o demás porque no queremos que haya mala prensa y ataques racistas pero bro te están reventando comercios te están pegando al francés de bien y el problema es el racismo que pueda haber es que estás motivando sin respuestas contundentes que efectivamente se construya un movimiento que pueda acabar en racismo esto era sencillamente matemático era matemática pura 2 más 2 4 pues ahí lo tienes ya está que luego a lo mejor estos no son exactamente los ultranacionalistas a lo mejor de verdad es un grupo de ciudadanos que no tienen ningún perfil digamos político muy exagerado o radical pero ahí están reunidos no sé cuántos y de ahí pues alguno saldrá que se convertirá en lo demás de hecho estoy viendo esto ya no hablando de Francia sino hablando del twitter español estoy viendo gente que de verdad es gente que es fascista es gente que es nazi auténticos nazis que estaban bajo sombras bajo en plan totalmente fuera del radar de lo normal eran cuatro gatos y están saliendo a la superficie con todo esto tío y es que la izquierda se la ha buscado se la ha buscado yo no apoyo digamos algo tan radical no quiero que tampoco se ponga de moda lo contrario ¿vale? porque también hay mucha gente con pocos eso hay gente que realmente quiere defender su nación hay gente que quiere cortar con todo esto eso lo veo bien pero siempre y cuando partiendo o sea aunque sea con la misma contundencia pero partiendo de la razón no partiendo de la ideología por favor o sea el problema de las ideologías y esto con todas izquierdas lo que se considera derechas etcétera es que responden a todo con una serie de medidas que han sido ideadas para un momento un punto y unas circunstancias concretas en la historia por ejemplo ¿por qué está mal ser comunista? porque el comunismo fue una respuesta a una situación que se vivía a comienzos del siglo XX es anacrónico hoy en día prácticamente de nuevo claro pues el problema del racismo es que estamos viendo que se está construyendo desde una base donde encontramos todas las justificaciones que quieras pero claro luego dirigido hacia vamos a decir unos grupos que no vengan a cuento por ejemplo tú eres un francés super nacionalista eres supremacista blanco y con todo esto bueno se ha visto que te justifican básicamente y hasta puedes salir de esta siendo un héroe haciendo las cosas bien pero luego vas a lo mejor a dirigir tu odio hacia ya te digo los chinos que no han hecho nada por ejemplo pues ese es un poco el peligro que ahora mismo hay de fondo con todo esto pero al final es que esto es historia pura esto es política pura los movimientos no son en ningún momento o son muy pocas veces medidos y comedidos normalmente la política es una cuestión de equilibrio pendular entonces sales de un lado con extremismos con radicalismos con una permisibilidad de una normalización de lo que se ve en ese lado y para solucionar eso pum directamente al lado contrario comentaban por aquí y Lorca estás diciendo no soy nazi pero no 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 en absoluto lo que sí estoy diciendo es que aunque sean los nazis los puedes utilizar para hacer lo que igualmente estaban haciendo otra gente de bien se habían salido ya te digo gente mayor gente normal gente no ideologizada con aunque sea el primer palo que fueran a encontrar en su casa a la calle aquí me planto y aquí tal aquí lo vigilo que unos a lo mejor van más buscando digamos dónde se están dando esos saqueos esos atropellos y otra gente se queda solo en su barrio eso ya es otra cuestión ¿no? pero entonces ahora mismo con la que se está dando el nazi el fascista puede dar rienda suelta a todos sus deseos esto es un sueño para él están motivando lo que quieras sin necesidad de pasarse de la raya el problema llegará cuando se acabe todo lo que estamos viviendo ahora y entonces esos grupos se hayan potenciado a lo mejor se hayan hecho más grandes se hayan creado más lazos y pues busquen más justificaciones o entonces ya pues estén más fuertes para liarla claro bueno pues el progresismo ha venido con un montón de cosas malas pero si algo bueno que teníamos es que los nazis yo en mi opinión habían prácticamente desaparecido ¿no? entonces el problema de la gente es que no sabe ser puto normal la gente no sabe ser moderada la gente no sabe ser de centro la gente además es que normalmente la gente con fuerza política o una gran parte de la población se venga de la debilidad y solo respeta lo que es más extremo incluso a nivel de lo político si hablamos de cosas que se llaman centro no que se llaman extremo izquierda o extrema derecha luego no son realmente extrema derecha y extrema izquierda pero hay mucha gente que prefiere aunque sea eso a las alternativas de centro ¿no? esto ya da para estudiar dinámicas sociales y dinámicas digamos políticas a una profundidad ya digo muy muy interesante yo me puedo imaginar por lo que estamos viendo que la mayor la mayor parte son pibes que igualmente bueno pues tendría un poco sentido al final tienes un físico un poco más capaz para meterte en peleas y demás y decían por aquí si sos crítico o de centro sos un tibio para el resto el problema y esto esto lo he visto también con el paso de los años yo durante muchísimo tiempo durante mucho mucho tiempo he intentado ser de centro con muchas cosas yo en su momento fui de los ridículos estos que votó a UPyD ¿no? viendo que eso parecía ser una alternativa de centro y tal que quizás eso evolucionó más el concepto hacia ciudadanos y todo esto y hoy en día soy un poco más determinante o me declaro más de lo que sería a favor de un concepto de derechas para efectuar precisamente un empuje con ese golpe de péndulo pero ya digo nada tan exagerado como algunas cosas que podemos llegar a ver o que vamos a llegar a ver es que quiero decir con los años de gobierno de PSOE la cuestión es cómo le quitas de en medio pero hay que quitarle de en medio y votando a ciudadanos que está destruido ya no ni siquiera puedes hacerlo ¿no? entonces ¿qué comentaban por aquí? liberal conservadurismo yo creo que sí o sea yo esto lo comento creo que no lo he comentado realmente públicamente nunca pero yo lo comento con mis amigos yo ahora mismo yo me siento conservador me siento de derechas como diría mucha gente ya digo que me parece incorrecto hablar de izquierdas o derechas porque la política es un triángulo un cuadrado de ejes ¿no? entonces el derechas o izquierdas no te ofrece una lectura correcta ¿vale? pero yo ahora mismo me siento conservador respecto a muchas cosas que están ocurriendo o al menos bueno se alinea con los intereses que se consideran conservadores aunque yo sea ateo aunque yo sea antitaurino y muchas de estas cosas pero luego por ejemplo si nos fuéramos pues 40 años atrás en el tiempo a lo mejor yo sería más progresista que nos fuéramos a que aquello que nos fuéramos a encontrar en España ¿no? si yo viviera los tiempos a lo mejor de Franco estaría hasta la pollísima de de la religión de la confesionalidad de ciertos recortes de libertades pero hoy en día pues estoy hasta la polla de lo que más hay de lo que es más rampante y de lo que me parece más irracional al igual que la política tiende a a cambiar conforme a una serie de golpes de péndulo pues en mayor o menor medida y siempre respondiendo a las necesidades del momento concreto yo también o sea a mí claro me preocupaba me preocupaba en su momento pues un poco muchas cosas que estábamos viendo con a nivel político a nivel económico y demás yo pensaba que incluso iban a durar más y aquí ya estamos viendo una respuesta muy contundente ahora lo que me preocupa es lo contrario me preocupa a dónde llegaremos o sea ya el futuro es un poco se me hace incierto se me hace casi conflictivo porque todo el mundo va a aprovechar para espantar viejas desde cualquiera de los sectores y a la vuelta de 10 años yo no sé ya que me espera yo es que no esperaba no esperaba esto por ejemplo el tema de los inmigrantes levantándose contra los locales y demás esto era algo más o menos esperable con una población que de alguna forma no mostraba respeto con además unos ánimos muy subidos por toda la sobrerepresentación en medios etcétera pero a lo mejor bueno pues estas protestas estos saqueos te los habrías esperado a la vuelta de 20 o 30 años o 40 o 50 años no ahora esto es un poco lo que me sorprende de Francia no es que haya ocurrido sino cuándo ha ocurrido lo que nadie lo estaba esperando ahora ¿me entendéis? lo que os digo entonces bueno viendo que estamos así aquí yo no sé qué le espera España dentro de 5 años dentro de 10 años o dentro del año que viene ¿se va digamos a petar esto de bandas de nazis? ¿vamos a seguir siendo progres y el país se va a ir a la mierda? ¿vamos a seguir recibiendo inmigrantes y nos va a pasar lo mismo que en Francia? es que hay tantas posibilidades ya que yo paso de montarme tómbolas lo que yo sí diría lo que sí os voy a decir es que el PSOE no va a ganar las siguientes elecciones ni de putísima coña pero es que ni de putísima coña ya fueron digamos las anteriores ya fue el mandato en el que se encuentran ahora mismo que se han tenido que aliar en aquel entonces Podemos con nacionalistas también regionalistas si en su momento ya tuvieron que pactar las izquierdas yo creo que ni pactando se van a salvar esta vez y eso que hemos visto en Twitter presuntas encuestas o barómetros o leches de estas de los análisis que se hacen y ponían algo así como que la intención de voto solo estaba un 2% por encima para el PP en contra del PSOE y un 2% por encima para Vox en contra de sumar y es una de no te lo crees ni tú no te lo crees ni tú o sea no sé quién coño está haciendo estos estudios no sé quiénes se encargan de las encuestas o de los cálculos de esta intención de voto pero a mi entender las elecciones siguientes estas próximas las generales el PSOE ya las tiene perdidas de forma absolutamente insalvable me da igual el marketing que se monten me da igual durante cuánto tiempo mantengan el arco iris de hecho no sé si el PSOE mantendrá mira, mira, mira lo estamos viendo lo estamos viendo ¿veis? el arco iris todo el rato ya ha pasado el orgullo gay ¿no? corregidme si me equivoco o sea el mes del orgullo es junio y el día del orgullo gay estuve yo fuera que había quedado con un colega y demás quiero decir podría ser el momento perfectamente para quitar el el rainbow el arco iris y sin embargo vemos todas las cuentas con el arco iris ¿por qué? porque están intentando vivir del rainbow washing o sea están diciendo básicamente vamos a intentar apelar a esta minoría a los homosexuales etcétera para ver si rascamos algún botillo más aunque sea fuera de todo orden lo que me hace mucha gracia es lo siguiente ¿vale? es que vosotros podéis ver PSOE Ayuntamiento de Madrid PSOE en el Senado PSOE tal bla 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 todos con el arco iris haciendo rainbow washing ¿vosotros sabéis cómo es la cuenta de Ceuta del PSOE? ¿me lo decís? o os lo digo porque tú dirías bueno es el PSOE en España tendrá un mínimo de coherencia pondrá el arco iris en todos los lados de su territorio if you know what I mean pero vaya ¿qué ocurre aquí? el chiste se cuenta solo señores el chiste se cuenta solo y esta es la razón por la cual la izquierda ha perdido el discurso o sea tú no puedes dártela de luchador por los derechos no sé qué eres la cosa más vil y falsa hijo de la gran puta los inmigrantes que van de no es que el racismo una panda de saqueadores y los de izquierdas las excusas que hagan falta para rascar un voto más en España son super gays en cuando llegan a un territorio que sea africano y haya una minoría fuerte a la que puedan apelar que sea islámica fuera la bandera de esta de los gays fuera la bandera LGBT me parece de ser un puto ruinas un puto ruinas o sea y es que esto ya nos deja un mensaje muy poderoso vale o sea Ceuta va a querer apelar a cierta cantidad de gente islámica musulmana que se encuentre viviendo pues en Ceuta y demás si ellos entendieran que esta gente debe de ser ilustrada respecto al respeto hacia el colectivo LGTBI les pondría la bandera pero saben que les molesta saben que el musulmán promedio saben que muchos islamistas musulmanes llámalo como quieras africanos no toleran el lobby LGBTI bueno no ya el lobby porque el lobby no lo tolero yo pero no toleran que haya gente gay trans etc y sin embargo siguen buscándoles siguen generando ese efecto llamada intentan acomodarlos conforme a sus propias manías tóxicas e intolerantes o sea no es que tengas que poner la bandera gay en todos lados el problema es la coherencia si pones la bandera gay ponla donde molesta es que esto lo saqué hace varios días hace varios días hicimos un directo y os mostré que el Barça vale el Barça tiene la cuenta normal digamos general donde tiene la bandera gay y luego tiene la de Arabia Saudí sin la bandera gay en la cuenta normal podíamos ver una banner super representativa de la población había negros mujeres tal y en la de Arabia Saudí no hay nada la multiculturalidad la saca el término que quieras el tema de tener mujeres y negros en Arabia Saudí no existe cero y dirás bueno es que es Arabia no tiene que haber negros bueno y en España tampoco per se pero los anuncios las series la publicidad nos bombardea con eso cuando llegamos a tocar Oriente Medio o llegamos a tocar África se acabó la multiculturalidad ¿cómo cojones piensas que si no luchas bajo esas batallas luego van a llegar a Francia y se van a saber comportar? yo esto lo tengo muy claro el mensaje por mi parte es muy claro cuando llegamos a estos puntos cuando llegamos a estos puntos de incongruencia es una de lucha las batallas donde tengas que lucharlas el PSOE se podría permitir perfectamente no poner la bandera gay en la mayor parte de sus territorios peninsulares y sin embargo podría hacer una de cojo y como declaración auténtica real de intenciones pongo la bandera gay en el avatar de Ceuta con el Barcelona lo mismo en plan déjate de bombardear a la gente que ya es tolerante con ponerse medallas de tolerancia si nosotros ya aceptamos a gente que pueda ser distinta diferente ya sea racialmente sexualmente vete a bombardear al que lo necesita te vas a la cuenta de Irán te vas a la cuenta de Oriente te vas a la cuenta de Arabia a quien sea y ahí le metes tus parrafadas tus cuentos y demás y pierde caja hijo de puta y pierde caja a cambio de ser firme a tus putos valores aunque sea porque quieras que gente de otra parte del mundo tenga en cuenta tus valores a la hora de comprar pero no no da igual si es venderte una camiseta de mierda da igual si es apelar al público necesario para rascar cuatro votos más lo que haga falta van a vender a tu abuela el club de fútbol de turno el partido de turno o por lo menos estos que hemos examinado vale decían por aquí esto es simple en tu país de origen cómo les trataría la policía si se atreverían a hacerlo bueno claro es que bueno tuvimos con el mundial también ¿dónde fue el mundial? en Qatar ¿qué fue? el mundial este de fútbol lo que fuera que fue en uno de estos países que evidentemente tenía problemas con el rollo LGBTI todas estas fotografías y vídeos que los gays y las lesbianas se graban delante de pancartas de Vox o de iglesias y cosas de este rollo es como estás haciendo el puto inútil son dos cosas primero a la gente que tienes detrás cuando te haces esa foto intentando ser incendiario se la pela para empezar se la pela y estás haciendo el ridículo pero es que haces el doble de ridículo siendo tan puto cobarde de no ir al sitio correcto donde realmente eso sería incendiario yo quiero ver a los gays quiero ver a las lesbianas hacerse fotos delante de una mezquita pero todas las fotos y no una mezquita en su país una mezquita en otro país en un país puramente islámico y a ver qué pasa claro es que aquí dentro de Europa todos somos multiculturalistas y tal hasta que tenemos que salir de Europa o lo que está fuera de Europa llega a nosotros ahí dejamos de ser multiculturalistas con lo de Francia con razón desde luego ponte tú a a decir no por favor nada de antirracismo nada de islamofobia qué coño que rule el palo que rule el palo a por la gente que se lo merezca por supuesto pero sin contemplaciones raciales o religiosas vamos a ver qué más encontramos por aquí algo que tal vez se me haya olvidado edificios históricos de Francia que habían sobrevivido a los bombardeos de la segunda guerra mundial como la farmacia del vídeo no han podido sobrevivir al enriquecimiento cultural de las fronteras abiertas ojo el mensaje a ver es normal que que Francia esté sirviendo de ejemplo básicamente para todo el resto de Europa y de Occidente o sea Estados Unidos tiene que estar muy pendiente de todo esto porque se habrían imaginado que Europa hasta el momento era intocable y que esto incluso puede ser la señal de que algo peor se avecina para Estados Unidos pero sinceramente en el país de los tiroteos escolares tampoco es que estén para presumir o sea vemos edificios históricos que están cayendo edificios antiguos por lo menos los edificios estamos viendo edificios de varias plantas residenciales casas enteras que se están quemando bueno esto esto que es y París será una ciudad de 15 minutos ecosostenible con el tráfico restringido porque tu coche diésel es una catástrofe climática bueno de eso también se estaba quejando mucha gente en plan no que es que la izquierda te está pidiendo o el progresismo la 2030 te está pidiendo por favor todo muy ecológico por favor no consumamos nada vale y luego lo que hacen es darle alas a estos inmigrantes para que lo quemen todo y tengamos una combustión de este nivel me vas a decir que mi puto coche va a gastar más que creo que se está produciendo por tus políticas de mierda o sea eso ese combustible esa combustión ese incendio ese humo son tus malas políticas de mierda señor Macron en esta situación bajo este caso concreto decía por aquí buenas quería felicitarte y agradecerte que te dediques tanto a tu canal recientemente paso por problemas personales complicados y te descubrí una noche y ha sido una grata sorpresa me gusta mucho como te expresas gracias pues Sergio un placer de hecho bueno he vuelto a los directos un poco más constantes recientemente vamos a dejar el vídeo de fondo para que lo veas un poco más y bueno me gustaría llevar una regularidad mayor y voy a intentar buscar esta regularidad sobre todo apelando a unos temas más chichosos y también buscando la resubida digamos relevante porque sabéis que tengo un canal principal de videojuegos no me planteo resubir estos temas no ya tan candentes sino especialmente políticos que no tienen nada que ver en el canal principal intentaría esquivarlo los estoy resubiendo al rincón de la inmundicia que es como mi canal secundario por si os interesa ya veré si por lo que sea me interesa este tipo de unidades resubirlas a mi canal de mayorcete el caso es que por el momento ahí queda voy a intentar hacer directos que tengan un sentido muy potente y luego merezca la pena resubirlos en youtube para quitarme la mitad del trabajo tener más excusas para estar más tiempo en twitch edétanos gracias por la suscripción bienvenido y decir bueno repito todo lo que estáis viendo lo vais a ver resubido en el rincón de la inmundicia en youtube y luego próximamente pues ya haremos series de videojuegos y demás hoy os presentaba con un nuevo vídeo en mayorcete gaming parte de lo que está por venir y estaremos en vivo y en directo entonces voy a aprovechar para hacer directo y luego ese directo lo resubiré en bruto en mi canal principal porque formará parte de una serie que vais a querer ver incluso fuera de twitch vamos a ver que comentaban por aquí de más a ver a ver a ver que más tenemos algo que se nos haya tal vez pasado vale mira esto aquí lo tenemos en lorient un misterioso grupo de ciudadanos patriotas arrestó a los alborotadores y los entregó a la policía vale esto ya no sé si estamos viendo pues o unos nazis y unos fascistas que están intentando ser lo más adecuados posible o si sencillamente estamos viendo como os comentaba ninguna especie de eufemismo y realmente son ciudadanos que han salido a defender de la forma más apropiada posible las calles bueno no sé si apropiada quizás no sea la forma apropiada pero es la forma más legal o sea una detención de lo que sea el sospechoso el delincuente el asaltante el saqueador y luego una entrega a la policía a mí lo que me da por pensar con todo esto es que claro luego que hará la policía con esa gente lo he dicho ya un par de veces lo vuelvo a repetir ¿pueden los calabozos de la policía francesa retener a tantos africanos? a tantos islamistas o también no olvidemos los franceses antisistema que también han estado bueno antisistema o prosistema porque ya bueno ya un antifascista no es precisamente antisistema del todo es antisocial eso sí es contra la sociedad pero antisistema no es pues eso da igual si son mal llamados antifascistas o estos delincuentes de corte africano y demás ¿cuántos de estos caben en las comisarías? ¿cuántos caben en los calabozos? ¿cuántos acabarán realmente en la cárcel? pues tengo grandes dudas había una moto con una motosierra enganchada comentaban ¿qué? si había visto si había visto que en su momento estaban utilizando una motosierra para cortar farolas eso hace unos días pero que hay una moto con motosierra eso es muy vasto ya decían por aquí España es el país que más gasta por preso de toda Europa por una razón muy sencilla y es que en las cárceles tenemos hasta putas piscinas bro tenemos piscinas en las cárceles la cárcel española promedio es un puto resort quizás de no demasiadas estrellas pero pero sí unas cuantas estrellas ya te digo pero eso es para los políticos esa también poca broma pero los políticos que llegan a la cárcel también digamos disfrutan de esas cuestiones siguen siendo criminales que están gastando fondos públicos me da igual si la piscina es para criminales políticos o para criminales del orden más básico ¿me entiendes? me estás gastando los impuestos igual luego yo se lo pago cachondo ¿sabes? bueno decían por aquí hermano traeme otra de langostino a la celda 15 eh bueno esto debo de comentarlo hablando de langostinos se volvió viral una mujer de estas africanas que se había puesto a robar en uno de estos supermercados cuando los disturbios y demás y había sucedido que pues había intentado pillar un montón de cosas que en principio quería pero también pues imagínate un montón de marisco se había pillado como langostinos y no sé qué y no sé cuántos a mí personalmente normalmente el marisco no me gusta ¿vale? si en algún momento tolero el marisco sobre todo suele ser en tempura ¿no? como pues cocina vamos a decir portuguesa japonesa pero yo si pudiera robar no robaría marisco y bueno si pudiera robar para empezar lo mejor de todo es que no robaría ¿vale? pero bueno esta gente decide robar decide aprovecharse y llegan a por el marisco de lo primero ¿no? sabemos que se han llevado motos coches es que imagínate lo que quieras patinetes bicicletas yo qué sé es que eso eso ya se lo habían llevado en años anteriores de hecho Chromacope gracias por la suscripción con Prime decían ah comen bichos de mal malditos chinos de occidente bueno es que claro yo pienso eso del marisco o sea el marisco son putos bichos de mar contempúramelo como porque por lo menos no tengo que trocear al puto bicho eso de cuando la gente se pone a comer marisco y empieza con tenedor y cuchillo con las manos y acaba con las manos oliendo a pescado y luego el plato que parece que ha habido una puta masacre ahí que no hay nada más que ojos cabezas bigotes patarrotas yo lo siento mucho si eso a ti te parece una comida de alto standing tranquilo todo el marisco para ti para mí no a mí eso no me parece una gran comida o sea si me pones carne de guayu si me pones carne de kobe el otro día cuando salí por el día del orgullo que no salí por el día del orgullo es que dio la casualidad me fui al cine a ver indiana jones me tomé para cenar aparte de unas bolitas de estas chinas que estaban muy buenas que no me acuerdo como se llaman dumplings bueno me tomé una hamburguesa de carne de guayu buenísima muy pequeñita porque esa carne suele ser escasa pero riquísima la verdad eso sí eso sí joder eso sí vale los bichos de mar están sabrosos mira yo no sé si están sabrosos o no es una cuestión también muy cultural el comerse bichos o no el comerse artrópodos marinos o no pero por lo menos sírvemelos bien lo que no creo que deba de ser cultural es tener el buen gusto de permitirme que los despiece una cosa es que en mitad de una barbacoa yo me haga la carne al punto que yo quiera vale eso es una cosa y otra cosa es que me sirvas la gamba como súper fresca y yo le tenga que cortar la puta cabeza o sea yo he venido a cenar no a decapitar animales vale quiero que eso o sea lo de quitarle las patas quitarle la corteza es que me parece siniestro es que comer gambas tal y como se hace en España o en Occidente me parece jodidamente siniestro vale decían la carne buena es un placer pero los langostinos o mariscos son muy ricos y te gustan ese estilo de platos a ver donde se ponga langus y donde se ponga el yu te digo apártame todo el marisco pero en fin sí que como ya digo gambas en tempura y tal eso está guay pero no suelo comer más marisco o sea la cantidad de marisco es como mínimo ¿no? decía Cristian Ucha ¿eres de cristal ahora? ¿no? no soy de cristal soy elegante soy elegante no me gusta cortar cabezas animales para comer me gusta que eso sea el trabajo del cocinero ¿sabes? o sea esto es como el anuncio de BMW ¿vale? cuando te pone ¿te gusta conducir? yo siempre respondo no prefiero que me conduzcan es mejor que te conduzcan a conducir tú una cosa es la sensación de libertad pero vas a estar en mitad de atascos no te engañes ¿vale? entonces prefiero que me conduzcan correcto ahora a la hora de cocinar salvo que yo tenga ganas de cocinar y diga mira es que me quiero meter en la cocina quiero jugar a ser arguiñano ¿vale? quiero jugar a ser chicote ¿vale? salvo que llegue ese punto yo no quiero tener nada que ver con el proceso de preparar la comida si tú me das la puta gamba yo tengo que o sea una cosa es partir un cachito comértelo en dos mitades ¿vale? pero el cuerpo de lo que ya te vas a comer a mí ver la cara con ojos saltones las antenas del bicho me da puto asco Chony300 gracias por la suscripción bienvenido Virgin Wayu con oro versus una chat tira de asado y un lomito con chimis sí señor esto me lo han dicho esto me lo han dicho porque saben lo que hay de fondo cuando estuve en México la última vez bueno la última vez quiero decir solo he estado en México una vez ¿no? pero esa vez me fui a varios restaurantes japoneses de la leche dije bueno ya que México está un poco más cerca de Japón aunque yo haya estado en Japón digo vamos a ver qué tal lo hacen aquí ¿no? bueno pues me metí un plato de carne de Kobe no de Waigyu de Kobe que es carne de Waigyu pero con denominación de origen y resulta que yo no me había fijado pero cuando me dieron el plato el plato venía con láminas de oro láminas de oro comestible debo de deciros que de hecho me dio súper mal rollo porque dije hostia puta esto es bueno para el organismo o sea si yo cojo y me como oro eso de qué forma me afecta el cuerpo se me queda en el cuerpo para toda la vida lo expulso en el mejor de los casos lo ves como una forma de tirar el dinero es una de señor por favor póngame este oro en una bolsita que luego lo revendo ¿sabes? me supo como muy pretencioso no creo que el oro le o sea porque no tiene sabor el oro no creo que le den ni una textura porque son láminas ni le dan sabor es absolutamente pretencioso pero bueno pues había pedido el Kobe y el Kobe venía con láminas de oro no se podía hacer otra cosa y me comí Kobe con láminas de oro una cena para mí me costó 170 euros o sea adiós pero bueno una vez es una vez yo os aconsejo que comáis Wayu ya haré un short un tiktok una cosa así hablando del tema yo os aconsejo que comáis Wayu alguna vez es caro no es tan caro como el Kobe pero es una delicia es una delicia luego ya Kobe y especialmente con oro eso es tirar el puto dinero el Kobe quizás no tanto pero te sale tan caro que no te sale rentable pero luego ya lo del oro es que de hecho me di cuenta no me di cuenta cuando me lo trajeron me di cuenta cuando me lo estaba comiendo o sea me encanta el yakiniku me encanta la carne de Wayu y cuando me había metido a lo mejor uno o dos cachos ya dije hostia ¿y esto? y es una de bro que esto es oro y bueno vosotros podéis imaginaros lo impactante que es para un español encontrar oro en América entonces se me quedó grabada la experiencia evidentemente mozo hay oro en mi sopa en lugar en lugar de hay una mosca en mi sopa oye que hay oro en mi sopa por favor retírelo ¿a mí? ¿eh? ¿qué sería lo siguiente al oro? platino o me trae láminas de platino o no como ¿vale? bueno en tu último tweet puedes ver lo que te he mandado vamos a ver qué me estaban mandando esperemos que sea algo que se pueda ver que no sea como cuando le cortaron la mano a este pobre hombre que eso es de verdad fue oscurísimo saqué un tweet solo hablando del tema me dieron como 300 o 400 likes y solo lo mencioné o sea es que horrible no quería compartirlo o sea ni aunque fuera a llegar más lejos con eso vamos a ver yo no sé pero me están aquí mandando no esto esto no lo ha mandado esto lo he visto por ahí vale ok decían vayan haciendo entrenamientos de defensa personal y o comando en vez de estar asistiendo a talleres de deconstrucción les están viendo las orejas al lobo y solo andan chillando por twitter prepárense antes de que vengan y los sacrifiquen como corderitos indefensos cuanto menos este tweet alarmante ya si esto se va a convertir en más verdad o menos pues veremos y también dependerá de la localidad y de donde vivan cada uno y esto qué es joder qué buena pinta tiene la nueva temporada de chainsaw man lo que es a ver eeeh lol ostia me voy a reír me vais a perdonar me vais a perdonar vale perdonadme perdonadme si me río pero porque esto es esperpéntico pero es jodidamente preocupante qué putos huevos bro una o sea cuando me dijisteis que había una moto con una motosierra yo pensaba que era la motosierra delante o sea es que son creativos hasta para dar por el culo y ser lo más esto es psicópata esto es psicópata máximo no has puesto la motosierra delante hijo de puta para darle al que le estás viendo la has puesto con una puta cadena o una cuerda de mierda a la parte de atrás para que haga así es horrible es idea de orco de warhammer 40.000 pero es que lo peor lo peor es que tú ves el vídeo y ves al pavo este saltando la motosierra lo siento si me río por favor lo siento si me río se podría haber quedado sin pies colega no veo si está en marcha o no la motosierra pero es de locos son orcos de warhammer 40.000 es que ¿quién no habrían pensado? o sea lo de las motosierras cortando farolas ya me parecía random la gente robando autobuses a toda hostia 4.000 más de casi 5.000 vehículos quemados ¿pero esto tronco? no no ojo ojo se puede ver se puede ver efecto hostias mira 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 o sea va dejando como marca o sea está levantando algo la motosierra está levantando algo está levantando o humo o asfalto o puede ser que la la puta motosierra esté en activo tío que esté enchufada no me lo puedo creer de forma no irónica están con una puta motosierra enchufada a una cuerda desde una moto tremendo hijo de puta hostias o sea esto no será uno de los defensores será uno de los maleantes porque me parecería una medida muy extrema para defender esto mira 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 pero que cojones tío hostias pero vamos a ver es que la idea la idea además la idea es malísima porque en cuanto tú frenes como frenes mal te cortas a ti mismo el pie como pega un rebote ahí la motosierra o te revientas tu propia moto pero que cojones es esto es la purga tío es la puta purga o sea días pasados gente con francotiradores con escopetas con armas automáticas ya nada te sale un tío con una motosierra atada a una moto si es que puedes esperarlo todo esto parece el modo creativo del Dead Island 2 haciendo tus propias armas es que la realidad acaba superando a la ficción esto tú dirías tú ves el típico videojuego con capacidad de crafteo el Dying Light o el que sea no sé ahora mismo juegos de estos de zombies en plan pues uno electricidad con esto y me sale un cuchillo eléctrico y luego tienes esta puta mierda y te quedas como me quedé corto con el videojuego nosotros pensamos que es una locura atar una motosierra a un palo para hacer una lanza motosierra y este hijo de puta la ha atado a una moto me bajo aquí me bajo aquí ¿qué cojones tío? Mad Max pero total Mad Max pero es que el tío lo salta el tío coge y lo salta santo dios ha estado a 10 centímetros de perder los pies el hijo de puta y el tío y es lo que comentan aquí el tío salta de chill hijo de puta date prisa es que es que te lo juro me fascinan estos eventos me fascinan estos eventos o sea son super preocupantes y a nivel de la reacción esto no hay gameplay que super esta mierda y se lo toman con calma mucha calle comentaban joder mucha calle en plan claro pensemos esto o sea ¿de cuándo es esto? o sea esto no será del primer día de esto es del 2 de julio esto es de ayer o sea a ver me estás diciendo que el que ha saltado a lo mejor ha dicho he visto cosas peores esta semana eso es lo peor madre mía decían por aquí no terrible terrible ojo motosierra no es nada comparado con un león africano a ver no sé si quedan muchos leones en el norte de África pero a ver depende del del lugar de donde venga el hombre pero joder Francia viene siendo un país bananero desde la segunda guerra mundial los alemanes tardaron un mes y medio para tomar el París bueno esto también es comentable una cosa que se ha visto en en Twitter mucho incluso fuera de Twitter son muchas comparaciones de lo que ha sido el jaleo de la última semana en Francia y la Francia ocupada durante la segunda guerra mundial y de hecho he aprendido cosas muy interesantes no sé si sabíais que la mayor parte de la población o gran parte de la población estaba en contra de la liberación de los aliados frente a los nazis que tiene sentido ¿sabéis por qué? porque básicamente los aliados al querer luchar contra los nazis que controlaron el país muy rápido y muy eficientemente estaban trayendo a la guerra que hasta el momento no la habían visto es cierto que al principio cuando Alemania y Francia se enfrentaron pues en las fronteras hubo unos combates pero bueno capitularon o sea no hubo una lucha en el interior entonces para el francés era mejor la ocupación nazi que la liberación de los nazis porque suponía el sufrimiento del pueblo francés y la destrucción de sus hogares entonces Francia digamos fue una especie de limbo a nivel de facto por el que no pasó la guerra o sea mientras caían bombardeos en Gran Bretaña mientras se luchaba una guerra más encarnizada en la Unión Soviética mientras hasta en Italia llegaba realmente la guerra fuerte al francés promedio se la sudaba mil cojones si a lo mejor pues pasaron alguna que otra dificultad pero es que se vivía mejor en Francia durante la Segunda Guerra Mundial que en otros sitios puede que durante un tiempo incluso hasta que en Alemania dependiendo del caso entonces claro llegan los Estados Unidos llegan los británicos que no son franceses también esto tengamoslo en cuenta liberan Francia y es una del francés vale enhorabuena has echado al alemán ahora me has dejado sin casa y tú no eres francés vete a tomar por culo o sea es entendible desde ese punto de vista pero volviendo al punto es eso que he visto muchos comentarios como diciendo Francia no estuvo tan mal ni siquiera con los nazis y ponían vídeos de gente de la Wermach con oficiales con soldados pues básicamente haciendo turismo sentándose a leer el periódico tomándose un cafecito y todo en principio sin ningún problema cuando ahora están saqueando negocios metiendo parizas a gente y como hemos visto o sea esto esto de un tío con una moto y una motosierra no lo habrías visto ni el primer día de invasión de los alemanes en Francia y esto es real o sea Francia ha involucionado a momentos algunos de los momentos más fatídicos o sea quizás lo único peor que hemos visto frente a esto es la propia revolución francesa la propia revolución francesa habría sido más sangrienta más destructiva bueno ojo puede que fuera más sangrienta pero no más destructiva eso ya habría que ver datos un poco más exactos ¿no? ¿Viste lo del francés con los brazos cortados? brazo un momento un momento brazos cortados no te estás equivocando con el que perdió la mano con el que le cortaron la mano ojo porque me estás contando algo distinto no es lo mismo brazos cortados que mano cortada ¿vale? no sé si estamos hablando del mismo caso o de otro caso es un bulo eso del francés del brazo cortado bro bro como que un bulo tío pero si lo he visto o sea a ver luego ya que me digas que todo ha sido un truco pero yo ver el vídeo lo he visto yo le vi de codo para mano cortado no, no, no yo el que yo te digo fue un hombre que perdió la mano y tenía la mano al lado literal o sea la mano en el suelo y el tío estaba destrozado estaba como en shock decían por aquí puede ser bulo pero yo he visto imágenes y parecían legit claro a ver que si te pones a mentir se puede hacer lo que quieras ¿vale? puedes hacer cine pero bueno si a la mínima que digas esto me huele mal ya es un bulo pues hostia pues no igualmente los incendios tranquilo que no son bulo y la moto con motosierra no es tampoco un bulo tranquilísimo mira el último tuit de Hércules venga voy a ver sé que se están posteando muchos vídeos básicamente de los grupos de Telegram y demás voy a intentar encontrar lo último que tenga de de estas gentes ¿vale? y a ver decían nacionalistas españoles de la organización identitas ya van a unirse y organizar grupos de autodefensa atrás los disturbios en Francia la brutalidad de los acontecimientos en Francia ha puesto en sobreaviso a muchas organizaciones patriotas de toda Europa que creen que es el momento de organizarse para poder afrontar hipotéticas situaciones similares bueno pues esto es un poco lo que os decía ¿no? si había nazis o fachas o tal de los de verdad no de cuando a mí me llaman nazi o facha que no tiene nada que ver los que están en grupitos estos van con las insignias y están en casa con sus camisas negras y sus banderas detrás yo ponte otras banderas yo voy a poner voy a comprarme una hispanista que lo sepáis vale pues esa gente ahora que estaba súper floja estaba fuera de de todo ahora se ve justificada y se reúnen y tienen motivo para pensar en un posible escenario y demás y lo que sea bueno pues esto es lo que hay por no tomar medidas a tiempo ya es que el problema es que ya hay como una gama de grises y dentro de la gama de grises te pierdes o sea en un primer nivel ¿vale? vas a encontrar la gente que defiende sus comercios tal cual luego grupos de chavales que salen a la calle jóvenes que puedan querer defender su barrio ¿vale? bien y el siguiente ya organizaciones de de corte es que claro lo llaman nacionalistas nacionales patriotas está claro que si no en todos los casos en parte de los casos es un sinónimo de nazis son nazis pero o sea no creo que salgan a la calle a combatir los primeros grupos de hispanistas ¿verdad? que luego bueno pues habrá posibilidades las que quieras ¿no? en plan gente que confundan una cosa con la otra y en el mar de banderas yo he visto de todo yo he visto de todo he visto gente que se considera comunista e hispanista entonces partiendo de ahí porque claro yo te digo una cosa si tú eres realmente un racista de fondo si tú eres un auténtico racista que dices de verdad pienso que mi raza es superior las demás son una mierda todas son un problema tú estarías en contra por ejemplo de los hispanoamericanos yo estoy a favor porque soy hispanista entonces yo distingo diferentes culturas no ya razas que viene vinculado te da al final igual pero distingo diferentes culturas unas que se integran más fácilmente y otras que no unas que merecen la pena y otras que no entonces yo creo que al final pues eso reside la importancia en medirlo todo bien medirlo todo correctamente conforme a las necesidades del momento a mí no me gustaría echar mano de unos nazis para defenderme pero tampoco me gustaría que la policía tardarse tres o cuatro días en pegarle palos a la gente que está delinquiendo abriendo tiendas y si no la cabeza de la gente o que va por ahí libremente con motosierras por la calle luego soy yo el que si no voy con mi carnet de conducir a lo mejor me detienen luego soy yo que si voy con un arma de airsoft por la calle lo mismo llamo la atención y soy un problema pero con estos disturbios parece que no hay suficientes problemas como para que la policía actúe o no lo ha sabido como para que actuarán antes de en cinco o seis días entonces o sea porque creo que podemos llegar al consenso de que hemos visto una actuación policial muy tímida o insuficiente al principio de los acontecimientos ahora que lo estoy pensando puede ser puede ser que ahora estemos viendo más actuación policial porque piensen que los disturbios están yendo a menos entonces se sienten más cómodos yendo a por una menor cantidad de delincuentes que yendo a por un puto ejército al que no pueden controlar como que han dejado cuatro días que se calme la cosa y cuando ya quedan menos a por ellos no sé yo diría que se está calmando la cosa pero a lo mejor solo estoy percibiéndolo mal y mañana continuamos y esta noche continuamos y esto sigue bueno si estamos viendo que lo de la motosierra y el coche es de ayer pues pues no sé vamos a ver el vídeo que nos compartían aquí bueno esto es un montaje no se ve una mierda únete a tu clan bueno esto yo es que es que tío es que esto es no encuentro la palabra es una película tío es una película no puede ser que una mitad de la población vaya como a jugar a esto es la purga y la otra mitad vamos a hacernos nuestras bandas de la calle y nos hacemos un puto clan ¿cómo era? únete a tu clan únete a tu clan hostias no lo sabía y tengo que estar montando ya mi clan de Mountain Blade Bannerlord para para que surja mayoría no sé mi clan ya lo tengo ¿estáis dispuestos a luchar gente? o sea ¿qué coño es esto? hemos vuelto al medievo hemos vuelto a a la edad de las cavernas o es la oportunidad para que el imperio de mayoría se extienda es que o sea pero vamos a ver vamos a ver hace un año hace 10 años hace 20 años tú me dices oye que en 2023 van a estar hablando de únete a tu clan y va a haber gente loca con motosierras por las calles y tú dirías estás loco tío estás fatal vete al psicólogo bro o sea hace 5 años en 2020 me dices la gente va a estar loquísima van a montar clanes para luchar contra hombres con motosierras únete a tu clan y le digo necesitas ayuda de verdad necesitas ayuda demasiadas redes sociales y videojuegos ¿no? como diría Macron o sea no puede ser no puede ser o sea no puede ser no puede ser bandas nacionalistas por un lado inmigrantes liándola por el otro Macron diciendo que la culpa es de los videojuegos decidme que esto es una simulación sacadme de la simulación ya por favor santa verga esto no puede ser real esto no puede ser real de todas maneras a ver también te voy a decir una cosa una cosita un detalle ¿vale? imaginemos esto es gente de bien necesitan un consejo bueno para continuar vamos a por ello consejo consejito mayor consejo del día haciendo boxeo y repartiendo pegatinas no se lucha bien contra motosierras si vas a pretender vencer a un tío con una motosierra llevando tu pegatina así con los puños creo que va a salir un poco mal ¿vale? claro yo te lo digo te digo esto y esto lo vuelvo a comentar porque es que es el momento de comentarlo chicos si no lo comento ahora ¿cuándo lo comento? tengo una puta armadura antidisturbios y tengo diversas armas ¿vale? si yo cojo si yo cojo y me voy con mis espadas tridente ¿vale? y con mi armadura antidisturbios a lo mejor tengo una posibilidad y no estoy tampoco tan seguro a lo mejor tengo una posibilidad contra un hombre con motosierra o contra un hombre con escopeta pero con pegatinas y con guantes de boxeo no lo acabo yo de ver no me no me convence del todo bro o sea estos se han pensado que es el club de la lucha o a ver está bien que voy a esperar una cuenta llamada Hércules ¿no? o sea algo tiene que haber por ahí o sea yo prefiero Hércules a yo que sé el mundo por ejemplo o tantas otras fuentes que pueda haber porque estos por lo menos dicen las cosas y tampoco hay que leer entre líneas si hay algo con lo que no estás de acuerdo igualmente lo dicen y está claro ¿no? no omiten información lo que hacen en todo caso la tratan un poquillo pero tal lo prefiero pero joder tienen también tiene su sesgo ¿eh? tiene su sesgo curioso te matan a la primera mayor a ver repito con un escudo que aguanta cartuchazos del 12 y con armas de hierro ¿vale? no con la puta espada de Aragorn que tienes en la pared hijo de puta no de verdad ¿vale? con un Sai para empezar lo puedo utilizar a distancia porque no sé si lo sabéis que las espadas tridente japonesas aunque se pueden utilizar para bloquear armas y demás son armas arrojadizas y yo he entrenado con ellas o sea tú me vienes con una motosierra a lo mejor te estampo un cuchillo así en la cara entonces cuidadito cuidadito pero bueno ya te digo está por encima de esto yo tengo oportunidades de luchar contra un un loco de turno imagínate tú vienes con tu clan ¿vale? tú vienes con tu clan te has dedicado al boxeo estás mamadísimo ¿vale? estás mamadísimo vas con tus colegas y te enfrentas a un tío con escopeta a lo mejor el pavo con escopeta con solo disparo de doble barril os barre a todos yo sin embargo con antibalas o cristal de protección en el casco y con el escudo de antidisturbios aguanto cartuchazos de calibre 12 tranquilidad máxima contra escopetas o sea va a ser complicado que me encuentres un arma que me atraviese entonces ya ahí podemos negociar a base de porrazos y a nivel de porrazos con armadura antidisturbios no me vas a ganar entonces te llevo a mi terreno armas automáticas por ejemplo joder un buen Kalashnikov eso olvídate porque la bala de ese hijo de la gran puta eso no te lo para un un escudo básico digamos de antidisturbios bueno un RPG no espero que tenga la gente ¿vale? pero entonces ya digo o sea espero que tengan más que lo que están mostrándome en el vídeo porque no no acabo de verlo decían por aquí una moto y una pistola eso es caballería moderna es un dragón es un dragón de la edad moderna mmm ah pero contra el ojo ¿qué? cagón ¿el ojo? ah pero contra el ojo contra el ojo ¿qué significa eso? ¿contra el ojo? o sea quiero decir si damos la situación de que yo tengo armadura antidisturbios si tú me disparas aquí el cartuchazo de escopeta queda detenido no sé si me tirará para atrás o algo así pero ah contra Sauron ah muy bien yo que sé pues si mañana llega Sauron y llegan los orcos y nos asedian como si esto fuera Minas Tirith pues creo que ya necesitaríamos otro tipo de armas ¿no? sí es en plan bueno a ver puedes contra inmigrantes pero ¿podrías contra magia oscura? a ver podemos fliparnos un poco pero mantengamos un marco de seriedad en torno al tema o sea ya tenemos suficiente con lo de únete a tu clan como para luego ya saltar aún ¿qué pasaría si fueras Gandalf? ¿vale? no estamos ya mezclando el comentario un poco ¿eh? ah era oso vale correcto contra el puto oso hombre contra el puto oso mejor con escudo y con un arma de hierro que sin ello y eso que ¿el arma de hierro? o sea las SAI no están afiladas no las tengo afiladas podría afilarlas y eso te entra riquísimo ¿eh? pero es que sin afilar da igual eso se clava en el suelo si hace falta o sea entre el peso y la delgadez de eso entra eso la hostia te la llevas la hostia te la llevas ¿pero qué armas tienes? la mayor parte son de madera aunque eso está muy bien también dependiendo para el caso o sea si es contra gente que viene con palos y demás yo con un boken te reviento ¿vale? o sea venme con un bata de béisbol yo con el boken cojo y te reviento el problema ya es contra la motosierra y ya lo veo un poco más pero entonces tengo un par de bokens una hasta cajó y tengo un par de espadas saio o sea tengo básicamente cinco armas de combate cuerpo a cuerpo a ver tengo también una ballesta de decoración que de hecho funciona pero no me arriesgaría yo mucho con esa ballesta la verdad creo que está un poco capada por la construcción que tiene podría modificarla y entonces si dispararía bien pero dispara un poco chusta pero disparar dispara lo he probado o sea vamos a ver mi armamento se reduce a dos espadas de hierro dos espadas de madera una estaca armadura antidisturbios con escudo y una ballesta creo que eso es todo quitando cuchillos evidentemente aquí tengo mi navaja de los Navy Seals esto lo tengo para unboxings pero si me viene alguien dentro cuchillo saco tripas o sea tampoco lo que pasa que a mi no me gustan los cuchillos porque lo veo un arma para mi un cuchillo es como como una pistola no exige entrenamiento es muy sencillo es un arma que es corta pero tiene mucho corte puede tener mucho corte entonces si se me va de las manos me la quitan puede ser un problema yo prefiero un arma más grande y de madera que un arma más pequeña y de filo porque el arma más grande de madera tienes que saber utilizarla si no tienes experiencia si no tienes entrenamiento no tienes el suficiente agarre en la mano como para mantener firme la espada y yo esto lo sé por una razón muy sencilla y es que si tú eres si tú trabajas en esgrima si tú haces esgrima de cualquier tipo pero bueno hablemos de esta esgrima japonesa de kenjutsu tú no vas a tener el mismo mayor seo mayor seo mayor seo gracias call me Mike por la suscripción si tú practicas siendo diestro si tú practicas con la derecha si cambias de mano vas a notar que con la izquierda no lo manejas también entonces yo para imaginarme como el resto de la gente maneja las espadas es muy fácil solo tienes que imaginarte tu mano izquierda si mi mano derecha puede vencer a mi mano izquierda puedo vencer a cualquiera que no tenga entrenamiento dentro de esa área y si yo con unos buenos movimientos con unas buenas catas sabiendo como se maneja un Boken me enfrento a una persona que tiene un cuchillo a lo mejor le parto la cabeza antes de que me meta nada o sea yo preferiría un Boken porque no se puede volver en mi contra un cuchillo si lo pierdo se puede volver más fácilmente en mi contra te puedes cortar también no sé a ver tienes una guarda tienes un poco de guarda aquí en esta parte de aquí ¿sabes? aquí encaja pero ya digo no me gusta sería para mí una opción prácticamente de emergencia y no me gustaría llevarlo ni de emergencia porque como se te caiga te lo quite una cosa es que pueda ganar con un Boken o con unos Sais a una navaja y otra cosa es que me la quiera jugar a que ese sea el caso si puedo evitarlo pues no también tengo junto con la armadura unos guantes Mechanic los guantes Mechanic son guantes del ejército que tienen protecciones podrías pegarte a puñetazos solo con eso y bueno pues eso te protegería de cortes y tal de hecho bueno si hablamos de un potencial combate contra una motosierra hay que pensar que unos guantes de mecánico es de lo mejor que te vas a llevar a la cabeza hay un tejido inventaron un tejido esto es muy interesante no tendré vídeos a mano para mostraros pero inventaron un tejido que lo que hace es enredarse con la motosierra se hicieron una especie de tejido para proteger a obreros que trabajan con motosierras o con sierras para no sé si campos de de serrar madera y estas cosas y pues vi una prueba de como la sierra pues como que va a cortarle y sin embargo se enreda y el tejido saca como pues eso un tejido que no consigue cortar por lo que sea entonces bueno para ese caso concreto sería mejor ese tipo de de fibra pero claro si te vas a montar una armadura en concreto solo para enfrentarte a dos locos que sería bastante improbable con motosierra yo para empezarnos esta gente de donde cojones ha sacado las motosierras o sea porque no es como que todos tengamos una motosierra en casa ¿me entiendes? decían por aquí se te cayó la máscara mayor ¿por qué tan musolín? ¿qué? yo soy prepper yo soy prepper eso o fui prepper ¿vale? lo que pasa es que me quedan las cosas de mi de mi época digamos prepper me encantaban todo este rollo de la supervivencia las mochilas pensar en apocalipsis y todo este rollo entonces bueno pues entiende que un tío de dos metros con 92 kilos y armadura de antidisturbios te pueda comentar que él podría resistir de normal mejor este tipo de cosas cuando está preparado o sea una cosa es que tú seas lo que equis pero tienes o no tienes el material o sea porque aquí estamos hablando de la diferencia entre las pajas mentales que se puedan querer montar de montate tu propia tribu montate tu propio grupito pseudo nazi y otra cosa soy yo y el material de verdad con el que me puedo defender robadas no evidentemente evidentemente yo doy por sentado que las motosierras las han robado la pregunta es ¿de dónde coño las han robado? esa es la pregunta luego también otra cosa que hemos llegado a ver estos últimos días o estas últimas horas ha sido comparaciones por mensajes del gobierno de Polonia o el jefe de estado de Polonia que se daba como a comparar con el resto de Europa tienen toda la razón del mundo en el sentido de que estaban diciendo mira nosotros no hemos hecho el tonto con la inmigración nosotros hemos cerrado las puertas a la inmigración islamista y no hemos tenido ningún ataque terrorista y esto es real vamos a buscar terrorist attacks europe a ver si lo encontramos ¿vale? o sea lo que vemos con Polonia es que tiene eso es una política de tolerancia cero cero al islam o sea quieren cumplir con lo que quiere la población la población no está de acuerdo con esto quiere protegerse de estas cosas y esto es claro hace 10 o bueno pongamos hace 5 años habríamos dicho es que en Polonia son racistas cada uno de esos puntos rojos es un ataque terrorista ¿vale? y no sé si es en concreto terrorismo islámico pero bueno yo me imagino que será terrorismo en general porque veo mucho concentrado en el país vasco y en Irlanda entonces creo que esto es como terrorismo en general pero claro evidentemente el 80 o 90% es terrorismo islámico fijaos como los puntos esquivan por completo Polonia es mágico pero no es magia o sea resulta mágico pero no es magia es es lo que es comentaban por aquí milositos adiós bueno mayorcete en tu último tweet tienes las updates que voy encontrando si no si ya sabéis que yo tengo un montón de todavía no he ido por todos los posts que me había guardado para mostraros me quedan si me queréis mandar más cosas luego tranquilamente las voy leyendo también bien vamos a por un punto importante subamos el nivel señoras y señores a ver aquí lo tenéis vale esto estoy parafraseando un medio que contaba lo siguiente ante el temor de más incidentes blindados militares recorren recorren Zúrich Suiza y entonces yo comento Francia cuando todo el país arde la culpa es de los videojuegos Suiza cuando más de dos morenos se juntan saquen los tanques y este es el tema este es el plato fuerte esto es lo que quería mostraros hacia finales de este directo estos son tanques suizos bien ¿por qué estamos hablando de tanques suizos? resulta que sabemos que todos estos disturbios se han contagiado a los países del lado a Bélgica y a Suiza entonces ya no es un problema exclusivamente de los franceses sino de bueno pues todo lo francoparlante ¿no? que sería lo que estamos buscando y pues estamos viendo tanques o tanquetas mejor dicho marchando por la calle esto es Suiza Suiza la neutral comentaban cuando estás oyendo comentarios en alemán y tanques en el horizonte es que las cosas han cambiado bastante pero aquí debo de comentar un par de cosas porque esta es la verdad para daros realmente todo el trasfondo y la información de la forma más responsable posible porque a lo mejor los medios no pudiendo confirmar no os van a hablar de esto pero gente que a lo mejor tenga el vídeo os va a decir que esto es real tampoco está confirmado o sea quiero decir esto es real esto parece que es real pero hay un poco de posible falta de información de fondo os explico y es que en Suiza ya había movimientos de militares no sé si a las alturas de mayo he estado intentando rebuscar en inglés he buscado en alemán yo sé un poco alemán también igualmente tenemos la traducción de de twitter por si acaso y he visto algunos son muy pocos muy pocos pero justificando comentando que estos tanques serían un fake en el sentido de que no es que hayan salido bueno hay gente que piensa que es un fake pero no saben ni siquiera por qué es un fake pero vamos el punto digamos coherente es que podría ser que estos tanques hubieran salido solo para moverse de cuartel en cuartel o hacer unas maniobras que comúnmente hacen por estos tiempos o que tenían que hacer por aquí que no está ligado directamente al tema de los disturbios sea como sea sea como sea si este es el caso si resulta que durante estos mismos días justo cuando se desarrollaban los disturbios resulta que pasaban unos tanques me parece mucha casualidad quiero decir que podría ser sencillamente una herramienta disuasoria para decir eh chicos os tranquilizáis vale o sea no es que estén a lo mejor mandando los tanques a ningún sitio relevante no es que estén diciendo venga vamos a tal pero vamos a hacer una demostración un poquito de músculo y si por lo que fuera lo tenían ya pensado de antes o esto viene de antes igualmente sea por lo que sea esta imagen creo que habla bastante de la sensación de seguridad que se puede respirar en en Suiza ¿no? y yo creo que viendo estas imágenes o sea incluso si no lo han sacado ahora incluso si las imágenes son de hace un mes servirá como herramienta disuasoria decían por aquí para detener disturbios necesitas unas ametralladoras y se acaban no hay necesidad bueno aquí estás viendo también coches militares y como te comento no son tanques son tanquetas ¿vale? o sea fíjate en el calibre de de esas unidades o sea son como versiones ligeras de lo que es un tanque y esto bueno para controlar poblaciones pues puede venir bien si te tienes que enfrentar a un coche robado pues le metes un disparo con el cañón y se va a tomar por culo ¿sabes? o sea cortas por lo sano podría ser podría tener sentido igualmente igualmente vende tú a los chinos vete tú a los chinos y coméntales que los tanques no son para utilizarlos contra revueltas ciudadanas porque el tanque puede ocasionar más daños ya sea disparando sobre el asfalto lo bueno del tanque es el terror que provoca el respeto que provoca entonces tampoco descartaría sofocar rebeliones levantamientos disturbios con tanques aunque solo fuera por tenerlos ahí que pusieran un poco de cuerpo de presencia ya digo que ojo con eso y decían por aquí eso más parece bien APC o IFV no es eso acaso corrígeme si me equivoco porque yo tampoco soy un loquísimo de los ejércitos pero corrígeme si me equivoco APC o IFV no es básicamente el nombre que se le da como las tanquetas y ya está o sea quiere decir una tanqueta es una descripción de digamos genérica una tanqueta es un tanque pequeño o sea un tanque no es o sea normalmente cuando tú hablas de una tanqueta las tanquetas suelen ser pues ese nivel máximo de poder ofensivo que tiene sentido meter en una ciudad y sobre todo son apoyos más rápidos que los tanques utilizados para perseguir y acabar con infantería e incluso transportar una poca de la misma entonces reconocimiento también labores de reconocimiento el tanque si de embargo en comparación está más para un combate más duro y para reventar precisamente las tanquetas previamente mencionadas vehículos más ligeros y bueno pues labores plenamente ofensivas de cara a frentes enemigos donde pueda haber un armamento un poco más pesado ¿no? decían APC Armored Personal Carrier IFV Infantry Fighting Vehicle yo diría que son IFVs a ver bueno es que ya la definición es un poco irrelevante porque eso depende del espacio que hay adentro y yo pues tampoco soy adivino no puedo saber que hay dentro o como que está catalogado pero si es eso bueno lo que tú has dicho es o vehículo de transporte que tienen torretas que lo estamos viendo o un vehículo de apoyo de combate de infantería o sea es una tanqueta aquí y en y en tu casa es una es una tanqueta ¿no? ¿sabes mucho del tema militar? ¿estuviste en el ejército bro? ¿el Fatcher? ¿quién dijo eso? no me lo digas a mí yo no he estado en el ejército ¿vale? yo he sido prepper y me gustan los temas históricos con lo que suelo estar mejor informado que el promedio ¿vale? pero no he estado en el ejército ni tampoco soy el mayor friki de tanques modernos otra cosa es de la segunda guerra mundial yo sé reconocer mejor unidades material de la segunda guerra mundial que de la guerra moderna pero bueno eso es una tanqueta y entiendo su propósito ahí está eso sí parecen transportes blindados hay algunos camiones coches vienen transportando cosillas bueno pues ya está o sea ya digo puede estar relacionado puede no estar relacionado o sea vehículos es que el problema es que todo el mundo lo ha dado por bueno entonces está la noción general de que es correcto de que es correcto de hecho no sé si lo tenía por aquí pero había un medio de información indio con 5 millones de seguidores en youtube o así mira aquí eso es aquí está industrial times 5 millones de suscriptores o sea es un medio potente o sea esta gente llega a muchísima gente esto no sé si será como el new york times pero de la india y comentaban tanques fuera en suiza después de de los disturbios inspirados por la violencia en francia realmente también el título es un poco truquillo o sea no te están diciendo que estén sacando los tanques por esa violencia pero te están diciendo que hay tanques después de esa violencia si es que el vídeo efectivamente se grabó después esta información no la tenemos he intentado buscar el vídeo original creo que no lo no lo he conseguido encontrar esto de cuando es este vídeo es de hace 3 horas o sea si los tanques los han movido ahora si estos tanques los suizos los han movido ahora vienen super bien repito como arma disfasoria pero bueno aparentemente bueno aparentemente no porque eso tampoco lo puedo confirmar pero he visto algún comentario en alemán de alguno que decía que había maniobras en suiza a las alturas desde mayo entonces yo no sé si los suizos harán algo en torno a estas épocas del año con su ejército esa es la información y para ser responsable no puedo tratarla de otra forma más que de esta no puedo deciros chicos han sacado los tanques por los disturbios pero el vídeo ha salido y se ha vuelto viral y parece haber sido grabado en el tiempo de los disturbios eso es lo que hay mucha gente se ha hecho eco de esta noticia ha sido muy impactante no sé si había tenido bueno 3 millones no 3 millones de alcance era lo de lo de los generales franceses entonces tenemos un montón de noticias pero principalmente quedaos con esto quedaos con que los disturbios han pasado a otros países quedaos con que hay rumores de un ultimátum esto ya de las alturas de ayer por lo menos que le daban el ejército francés 48 horas al estado francés para arreglar todo esto por los medios de que disponían o si no ellos pondrían orden y de paso tanques en Suiza así que con esto lo vamos a dejar señores y señores ya sabéis que me tenéis en redes sociales con más podéis seguirme en Twitter ya digo os doy la total bienvenida y ahí tenéis toda la información he intentado daros lo bien comidito más otros temas memes y más cosillas arroba mayorcete en Twitter arroba mayorcete en Instagram y luego pues también en TikTok hoy no he subido un nuevo vídeo en TikTok o Instagram vamos a ver si mañana saco un poquito de tiempo para todos vosotros no vas a jugar a H tenía pensado de hecho Pepperman jugarme un poquito después del directo después de comentar lo que quería comentar pero es que al final he iniciado no a las 7 no a las 8 he iniciado como a las 9 he tenido 9 horas y media y ya me he tirado como 2 horas quiero cenar en algún momento así que al final va a ser un vídeo solo y nada más de estas noticias que igualmente veo que os está gustando está llegando una cantidad de visitas importantes en el rincón de la inmundicia para lo que es ese canal sobre todo son cosas que no son videojuegos Age of Empire 3 en ese canal así que bueno ya iremos viendo ahí queda el tema igualmente Creepy Gold os he subido un vídeo tremendo en Major CT Gaming coged e ir a mirároslo vale no os dejo opción si queréis gameplay si queréis acción si queréis algo de tema videojuegos y demás que sepáis que os he sacado un nuevo vídeo de Age of Empire 3 en el rincón de la inmundicia vale o sea quien quiera Age of Empire 3 tiene Age of Empire 3 competitivo 1 vs 1 desde el mismo día de hoy contenido ya digo nuevo y si lo que queréis es alguna novedad chichosa os he sacado un vídeo absolutamente tremendo en Major CT Gaming ahí lo tenéis la unión perfecta entre arma y Mountain Blade que por cierto toca un poco lo que viene siendo guerra moderna si queréis precisamente meteros un poco más en el mundillo de tanques modernos conflictos OTAN Rusia ese juego os va a molar es como Mountain Blade pero de guerra moderna os encantará si no conocéis Mountain Blade si no conocéis arma las comparaciones sobran os va a molar igual vale os digo y del 4 no subes más contenido quiero subir un nuevo vídeo incluso puede que lo haga mañana ya veremos ya veremos pero pronto me gustaría subir un nuevo vídeo de Age of Empires 4 vale igualmente no va a ser mi eje central yo juego mucho Age of Empires 3 por gusto y porque había un grado de profundidad en el juego increíble pero de hecho pronto vamos a virar un poco y vamos a empezar con series de juegos que sé que os gusta más gente yo sé que hay una cantidad de gente que me apoya brutal que ha estado conmigo en todos estos últimos directos que es muy de Age of Empires 3 precisamente porque en esos directos he estado haciendo Age of Empires 3 y no otra cosa pero vamos a intentar avanzar vamos a intentar crecer un poquillo más en Twitch y vamos a hacer cosas que merezcan la pena y eso pasa por Bannerlord y eso pasa por este nuevo juego que os he presentado hoy en mayo ACT Gaming vamos a hacer series de eso y también puede que de algún juego más o sea tengo como 3 juegos de los que quiero hacer series y van a estar guapísimas entonces voy a hacer esto voy a hacer como crítica lecturas de cosas interesantes de internet y demás reacciones pues es básicamente lo que estoy haciendo y luego ya pues gameplay de estas nuevas series o nuevos juegos que espero que os guste muchísimo va a estar genial decían por aquí tiene pintaza el juego gracias por la recomendación Saul Fett un placer luego comentaban por aquí podría poner los links al canal así te sigo los tienes en la sección de información igualmente te voy a dar este link te lo pongo en el chat que no me cuesta nada y ya está quien quiera se pasa por ahí que lo tiene súper fácil ¿qué tal la de Indiana Jones? en mi caso mucha nostalgia sí tío me ha gustado me ha gustado no es un 10 quizás pero yo creo que incluso entra en el top 3 mejores me gustó más que la 4 y me llamó más la atención que el templo maldito así que bien puede que ya lo comente también en un nuevo tiktok he pensado tal vez ya veremos si me doy prisa estaría bien y decían le das una oportunidad al Herz of Iron 4 de momento no estoy pensando en el 4 o sea quiero crecer precisamente a ver chicos esto lo he comentado muchas veces no quiero repetirme porque parezco un disco rayado pero yo el mayor éxito que he cosechado como streamer ha sido con el Mountain Blade el Mountain Blade 2 Bannerlord me ha dado hasta 3000 espectadores y si eso lo consiguiera traducir no ya a Youtube sino a Twitch sería top streamer aquí con la polla eso fue también en salida durante unas semanas no sé si podría volver a hacerlo ahora mismo pero si un juego me puede conseguir eso es el Bannerlord soy el mayor streamer youtuber que hable de contenido del Bannerlord y de ese tipo de juegos y pues yo creo que ahora mismo si no lo aprovecho es que soy gilipollas y llevo bastantes meses solo haciendo Age of Empires 3 y otras cosas a ver lo de alguna novedad de Warhammer pues se entiende porque es una novedad pero tenemos que ponernos las pilas y hay que hacer algo un poquito chichoso es que aunque sea por respeto a mi propio público porque si mi propio público respeta o apoya eso más que ninguna otra cosa pues será porque esa es la razón por la cual me han seguido en gran medida de mis tiempos del Warband de mis tiempos de la salida del Bannerlord en el 2020 pues ahí está llegamos a 800 espectadores en Facebook Gaming llegamos a 3000 espectadores más de 3000 espectadores no sé si 3500 espectadores en Youtube entonces claro con estas noticias estas críticas este tal está muy bien ya estamos mejor que con Age of Empires 3 pero todavía podemos hacer cosas mucho más espectaculares es que lo bueno del Mountain Blade 2 Bannerlord y lo bueno del juego que os he subido hoy de ese tipo de juegos que son como mi auténtica máxima especialidad o sea Age of Empires también lo es pero es que no hay de dónde sacar público ¿vale? esta que es mi especialidad pero que sí tiene público potencial es tal cosa o sea realmente funciona a nivel de generar contenido porque es por un lado estrategia y por otro lado es acción o sea tú estás manejando un personaje y al mismo tiempo estás manejando el ejército y yo creo que eso tiene mucha gracia es que es increíble porque al final a quien le gustan los shooters le puede llamar un poco la atención a quien le gusta la estrategia le puede llamar un poco la atención y si te gustan las dos cosas es perfecto el problema de hacer contenido de estrategia es que a la gente que a lo mejor le gusta más la acción pues no le interesa lo suficiente lo puede ver lento lo puede ver aburrido esto no es lento te estás metiendo cañonazos desde el principio de la batalla entonces ya digo o en el Bannerlord o sea estás manejando las tropas vas a luchar vas a disparar con arco tal formaciones es muy salseante también cuando tienes una campaña de fondo ver cómo avanza tu facción ver cómo avanza tu personaje etcétera ver esas decisiones tácticas porque es grande estrategia es RTS tipo Total War y luego es acción o sea tienes las diferentes capas es como un juego que lo tiene todo y por eso ya digo os lo recomiendo mil si queréis haceros con el Bannerlord porque queréis verlo más a fondo y demás bueno tenéis vídeos en el canal vale tenéis una lista de reproducción que es muy interesante que no es estrictamente solo Bannerlord es de hecho juegos como Bannerlord vale Mount & Blade y similares vosotros vais a esa lista de reproducción y vais a tener un montón de cosas curiosas y bajo los vídeos de Bannerlord en la descripción de los vídeos de Bannerlord tenéis link para pillaros el Bannerlord apoyando el canal y encima el mejor precio mejor precio que en Steam entonces es un juego que recomiendo mil para mí es el mejor juego de la historia y se va a comprobar dentro de unos meses cuando vayan saliendo los mods para ese juego que es el auténtico punto fuerte y que va a ser una bomba que va a ser una bomba y creo que ya debo de empezar a construir la ola final digamos o sea va a salir alguna modificación tal que se pueda aprovechar creo que debería de empezar a trabajar desde ahora para pum luego pues ya digo recibir con fuerza el momento fuerte del Bannerlord y luego pues este juego nuevo el de hoy que os he sacado es que se parece mucho en mecánicas lo que pasa que es guerra moderna entonces es fantástico es como si fuera el Mountain Blade Bannerlord con esos mods y lo que pasa que sin esperar a que salgan mods de guerra moderna y ya está cambias caballos por tanques de puta madre está guapísimo la verdad decían Mayorcete luego de la muerte tan temprana del Victoria 3 y del Compa de O'Heroes 3 ¿qué opinas del futuro de los juegos de estrategia? mal o sea salen muchos hay mucha variedad de eso está guapo pero el problema tío es que sacan los juegos rápido sacan los juegos rápido sobre todo por esto de cumplir con las expectativas de bueno a nivel de la corporación o con los accionistas y demás y luego al final consiguen dar un producto que está inacabado a a los usuarios y me dan ganas de hacer mi propio juego de estrategia me dan ganas de coger hacer mi propio juego y de hecho tengo un montón de contacto de desarrolladores porque a la mínima que terminen con sus proyectos a lo mejor cojo me meto yo dentro y les pongo a hacer un juego que de estrategia que a mí me mole y y se podría ser una alternativa ¿no? hacer desde el mundo independiente desde el mundo indie un videojuego que esté bien desarrollado bien acabado a ver con el mundo indie pasa una cosa y es que lo que para otros es un conflicto de intereses con la corporación y demás para el que está trabajando para una pequeña empresa indie a veces es necesario sacar el juego pronto para conseguir más financiación pero para mí no tiene por qué ser un problema o tanto ya veríamos sobre todo si pasa dentro de unos meses o un año que tendré más pasta ahorrada vosotros suscribíos a mi Twitch y ocurrirán cosas mágicas con el tiempo has oído hablar de The Great War Western Front lo tengo subido de hecho en Mayor ZT Gaming he hecho vídeo de eso ¿vale? y decían el mejor juego de estrategia sería uno que albergue varios tipos de juegos de estrategia sí eso es lo que ha sido Total War eso es lo que ha sido Batalla por la Tierra Media o sobre todo el Mountain Blade Bannerlord esa ha sido la clave ¿no? Remocracy Remocracia el videojuego sería una posibilidad juego de Mayor hispaneidad hispaneitor bueno pues gentecilla decían por aquí te he descubierto o sea Búfalo sentado Búfalo sentado dice te he descubierto recientemente gracias al Empire y al Bannerlord eres un máquina Mayor ZT sigue así y aprovecha el momentum como te digo ahora mismo realmente no hay ningún momentum que aprovechar pero sé que lo va a haber entonces ya sé que la mayor parte de vosotros la mayor parte de la comunidad me tiene como el creador número uno de Bannerlord pero quiero creo que es hora de cerciorarme de ello y sobre todo con este juego este juego nuevo que es como estilo Bannerlord y tal yo creo que puedo trabajar dentro de el mismo campo como adelantándome a los mods y luego ya jugar algún mod de Bannerlord y tal y no sé qué y ahí puede salir un muy buen trabajo y a lo mejor cuando Bannerlord empiece a sacar el mod del Señor de los Anillos el mod de Warhammer una edición nueva y tal y no sé qué pues ahí a lo mejor lo podemos petar yo me he pasado lo que os puedo comentar es que me he pasado los últimos días configurando bien el audio y todo me he comprado nuevo foco me he comprado el brazo del es que fijaos esto guapísimo estoy muy orgulloso he mejorado mi setup para poder hacer más directos voy a hacer series importantes de las que voy a resubir en mi canal principal para estar más tiempo en Twitch y luego tener más contenido en Mayor CT Gaming mato dos pájaros de un tiro entonces genial pero es que también he estado trabajando en concreto en filtros para que no se cuele por ejemplo sonido de ventiladores y tal de hecho bueno he estado explorando cosas que no conocía como limpiar el ruido como limpiar el ruido de unos ventiladores en un audio el vídeo de hoy el vídeo que os he subido hoy tiene en la parte final de la grabación ruido de ventilador y se lo quité en edición no lo percibís no desapareció aprendí con ciertos tutoriales pues un nuevo nivel de limpieza del audio y como Dios en grabaciones no voy a tener ningún problema la cosa es en vivo y en directo que no puedo meter postproducción lo que necesito si son o sea postproducción después de la grabación lo que tengo que hacer es meter efectos que directamente con la propia grabación pues se apliquen entonces voy a meter limitadores voy a meter tal para que el sonido sea impoluto y si ya con lo bien que me veis con la buena iluminación que tengo con este bracito y con este pedazo de setup me puedo meter a grabar cómodo y sin sonidos raros de fondo pues genial porque a ver muchas veces a lo mejor no se percibe el sonido de los ventiladores o no se oye nada ahora el PC está calmado porque no está casi trabajando pues no es un problema pero si yo hago una serie yo soy muy meticuloso soy muy perfeccionista y bueno pues me rayos y hago una serie que luego ven 100.000 personas y se oye un ventilador de fondo también es que me he dado cuenta de que con este nuevo juego pues lo que tengo es unos momentos de mucho ruido con los cañonazos las ametralladoras y las batallas básicamente vale en este como se llamaba Total Conflict Resistance vale ahí tenéis el vídeo en Mayor ZGaming para que lo busquéis si yo en este vídeo tengo batallas con tanques con ametralladoras hay bastante ruido como para que tú no oigas ningún ventilador pero cuando estás en el momento de campaña la música suena muy suave o a veces ni suena entonces claro yo no quiero que en ese momento escuchéis ventiladores sin más a lo mejor cojo lo hago y os sudaría la polla es que a vosotros sé que os sudaría la polla pero a mí no entonces yo voy a trabajarlo y voy a daros el tema lo mejor posible de hecho creo que ya estoy utilizando los filtros en el programa este o sea porque tengo filtros para el OBS y para el Streamlabs OBS que son distintos programas y ahora creo que ya me estáis escuchando con filtros de hecho no filtros que me cambien la voz es mi voz pero está controlada para que no se cuele ningún otro sonido vale entonces yo me puedo acercar me puedo alejar me puedo quedar entre medias pero en teoría no se cuela ningún otro sonido no se cuela casi nada si de paso puedo también que no se cuela no se vaya colando ningún sonido del teclado lo que sea pues mira también eso que nos ahorramos pero bueno ahí está intento mejorar intento mejorar he intentado dar este mes otro paso adelante y ahí estamos decían por aquí como productor y sonidista no me la sudaría pero tampoco lo criticaría sí bueno aquí lo importante es la cantidad de entretenimiento esa posibilidad de tener un canal bidireccional de hablar con todos vosotros de sacar temas interesantes de que os divirtáis no tanto de la calidad eso lo dejamos ya para la televisión o para el cine pero bueno pues joder quiero decir no soy un streamer que lleve un año un mes un día una semana tengo mucho tiempo a mis espaldas entonces si yo puedo de alguna forma evocar al nivel de los más altos y mejores streamers yo siempre suelo utilizar para muchas cosas como medida chocas y no sería correcto por ejemplo es uno de los tantos o de los pocos no sé cómo decirlo que tiene ahí un buen montón de viewers y sin embargo no tiene una buena iluminación él tiene una sobreexposición de tres pares de cojones y tiene luz naranja entonces yo eso por ejemplo es un problema que no tengo es un problema originalmente lo tenía yo tenía un flexo y el flexo me daba luz naranja y lo he cambiado por dos focos que los veis en la parte de atrás reflejados se ven claramente ahora lo que quiero hacer es pulir el audio y cuando termine de pulir eso vamos a ver qué puedo hacer para solo y nada más hacer que el setup sea más bonito desde vuestro punto de vista quizás con alguna luz de colores ya veremos si una bandera por aquí o lo que sea porque no me gusta el reflejo o si puedo al final meter luz interior a esa vitrina es complicado dejarlo bonito ya va a ser bastante complicado pero ya tenéis un directo estrictamente de calidad ¿vale? y decía por aquí mayorcete para la velada cuatro no te creas que no he llegado a pensar en la posibilidad pero no sé si estoy o sea lo mío es llevar la armadura antidisturbios eso de irme pegando sin más con los guantes ya es algo que me tengo que pensar un poco más y he visto que al germán le han pegado unas buenas tollas entonces cuidadito cuidadito mayor versus jagger ojo eh estoy mucho mejor que antes estoy más en mi peso y estoy más musculado pero aunque sea más alto que jagger jagger está en forma eh cuidado cuidado no estamos hablando de un cualquiera que aquí tenemos youtubers que quieras que no te metemos una hostia aquí te viene te viene el brazo de youtuber en mil pedazos al final mayor versus el pelado de brazers según tú quién es el pelado de brazers o sea no será ningún civil no es ninguna forma de referirse a un youtuber no ok siquiera te llega una mano al mentón a ver jagger si hablamos de jagger jagger no es bajito tampoco no me acuerdo cuánto mide medirá un 80 algo más no sé yo recordaba que jagger era alto no como yo ni de coña no hay ningún youtuber como yo de alto en España es que son 2 metros es bastante entonces yo juego con la gravedad a mi favor salvo cuando caigo pero no me acuerdo la última vez que caí en una situación similar 88 metros 88 metros no creo metro 88 puede ser vale el rubius tiene 2 metros si de polla no te jode que va a medir el rubius 2 metros el rubius es alto también si no mal recuerdo no sé si se medirá también como metro 80 metro 90 pero 2 metros no yo al rubius hace mucho tiempo le vi y no recuerdo que tuviera esa altura ajá tío con esa voz tienes que ser el sucesor de Carlos Herrera bueno lo exploto a ver para explotarlo bien lo mejor es acercarme el micro sin lugar a dudas pero estando desde una distancia un poco mayor puedo manejar mejor el que a lo mejor no me pase con el volumen pero sí la verdad es que es una faceta mía que me encanta explotar sé que es uno de mis puntos fuertes a la gente le mola y no sé toda ocasión que tenga pues es buena de hecho esto es como podcast estos directos que tengo por aquí básicamente comentando historias noticias twitter me vienen genial para exponer esta cualidad y bueno también de rebote puede ser una buena forma de conseguir más trabajos de doblaje que bueno algunos he hecho pero tampoco es en lo que me centro ¿no? ¿qué faceta mayor? se me cayó internet no me jodas que se te cayó internet no estamos hablando de lo de locutor narrador actor de doblaje la voz la voz sí más voz de fuckboy ya quisieran todos los fuckboys tener esta voz pero ¿tienes voz pornográfica? eso me recuerda a algún vídeo algún vídeo muy especial como alguno de una línea telefónica línea erótica el bananero versus mayorcete el bananero bueno el bananero Wolverine bozojoroso se la tragaba tubita me encantan los los guiones del bananero ese hombre para mí es no fue el motivo por el cual me metí en youtube pero me marcó un poco a la hora de hacer el contenido un poco bastante o sea no fue el motivo por el que me metí en youtube pero me dirigió un poco me afectó un poco me marcó una época ciertamente y decían Skyrim Skyrim bueno eso ya se queda en el pasado Skyrim tiene muy buenos mods a estas alturas tiene una riqueza una gran riqueza de mods pero no lo estoy en la vida y además ya lo explotó sobre todo el señor Rubius yo no me he puesto lo suficientemente en serio decían por aquí dame mi ASMR oh bueno ángel creo que ya estábamos un poco hablando en ASMR que es cierto es cierto lo acababan de de canjear la cosa es que ASMR no es solo hablar con esta voz debería de ser incluso ¿no? algún beso algún toquecito ¿qué hacemos con el ASMR? ¿cómo cómo son los vídeos de ASMR que soléis ver? por favor este es ASMR cristiano es decir todas las tulas deben estar guardadas en sus respectivos pantalones ah lo tienes a tomar por culo a tomar por culo tarde las tulas las tulas de vuelta el pantalón por favor no quiero tulas por ahí salvajes como como si fueran africanos en Francia disturbios de la tula ya venga por favor ja 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 me sirve yo ya me vine bueno dijo ASMR dijo ASMR no viejo cachondo ah mal de la mano amigo cuando cuando compras compras el pack pues me rasca aquí un poco me lo he dejado rojo ya chicos que os den por culo me voy a cenar un saludo un abrazo os dejo vídeo en mayor ct caminga y vídeo en el rincón de la inmundicia sed ahí me he trabado sed felices y nos vemos pronto con más chao chau y me he trabado Gracias.